Y suban el volumen de la radio Suban el volumen de la radio Ya suena, esto es Racing Otra vez me prendo al dial Esto es Racing y es así Sentimiento en celeste y blanco Y si hablamos de pasiones No me la cuentes a mí Si del pecho el corazón me arrancó Y grito vamos a jade Hoy no puedes perder Ya escucho bajar el aliento Irá explotando el coliseo Si no estás no lo entendes Aliento yo y ella también Quita Gardel por ser mi abuelo El cilindro se prende en fuego Porque esto es Racing No puedo creer como se nos eriza la piel Esto es Racing Desde la cuna hasta el cielo Esto es Racing No puedo creer como se nos eriza la piel Esto es Racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Esto es Racing Esto es Racing Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 18.05 en toda la República Argentina Bienvenidos a un nuevo programa de Esto es Racing En nuestra temporada número 15 Y por dónde empezar, ¿no? Porque hay muchos factores por los que uno puede analizar Lo que fue el empate uno a uno de local Ante Defensa y Justicia Ante un Defensa y Justicia Que su técnico tiene un doble discurso Donde él se queja Cuando los rivales van a visitarlo A Florencio Varela Que hacen tiempo La verdad es que no tenía Esta versión tan limitada De Defensa y Justicia Haciendo tanto tiempo Y después de alguno de sus protagonistas Cuando terminó el partido Y se prendió la cámara Para preguntarle si hacían tiempo o no Y reconoció que sí, ¿no? Digo, bueno, bienvenido sea la honestidad brutal Pero claramente Racing no gana el partido Solamente porque el rival hace tiempo Porque Racing tiene errores propios Pero más allá de los errores propios Seguramente habrá gente del otro lado Que por ahí dice El Tano tiene razón Y tal vez otra dirá No, el Tano está totalmente equivocado Yo creo que es una mezcla de todo Cuando digo que es una mezcla de todo Digo que Racing tiene errores Es culpable, es responsable De no haber ganado Porque hay cosas que no las hace bien Retrocede mal Si la pelota no pasa por maravilla Frente al arco Generalmente no convierte goles Hay otros jugadores que Que no están en el nivel Otros que están volviendo El técnico que últimamente Con los cambios a veces acierta Y a veces no Da la sensación de que el equipo Está partido en la mitad del campo Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando A lo largo de estas dos horas Hasta las 20 Aquí en nuestro canal de YouTube Y en nuestra radio En Racing Online Pero lo que también quiero decir Es que para mí El arbitraje de Herrera fue espantoso Porque el segundo gol Que le anula a la Racing Más allá de todos los errores Que puede tener Racing Racing siempre fue Tuvo entrega Sacrificio Ahí no se puede quejar El hincha de Racing con eso Porque la verdad es que Lo fueron a buscar Siempre el partido Siempre lo fue a buscar E intentó Después a veces le salió Y a veces no le salió Así todo hizo 3 goles El primer gol Finita Por ahora como te lo cobran el VAR Les doy la derecha al VAR Dijo estaba adelantado Por poquito estaba adelantado Estaba adelantado Ok Ahora el segundo gol Muchachos no me digan Que es el empujón Ese empujón tiene algo que ver Porque la verdad es que Nada que ver Porque en la bombonera Eso no te lo anulan En la cancha de River tampoco Y después el día siguiente El domingo Vimos que un jugador de Barracas Insúa Salta y le pega un codazo En la cabeza A un jugador de Huracán Y no cobran penal Entonces si A vos te pegan Un codazo en la cara O en la cabeza No te cobran penal ¿Cómo me vas a anular La jugadita esa Por el pequeño empujón? Que ni siquiera es un empujón Los jugadores de esos ¿Saben cuánto hay? Igual que los agarrones Yo digo que si Racing Improbable ahora Pero si Racing hubiera convertido Ese gol En ese tiempo Seguramente el partido Y el resultado Hubiese sido otro También hay que decir Que desde que hicieron el gol Ellos A los 25 27 minutos El segundo tiempo No se jugó más El partido El arquero de ellos Parecía el mono Navarro Montoya En la década del 80 Cuando se tiraba Faltaba la bombita Destruendo nada más Y después los otros defensores Tirados por todos lados Por eso La vehemencia La bronca Por último quiero decir Que acá está Acá está lo que voy a leer ahora Lo que les voy a comentar ahora Está el error Racing ganó un solo partido De los últimos 6 Ganó uno solo Y fue Por suerte fue El clásico Ante el eterno rival De esos 6 partidos Racing sumó Apenas 5 puntos La victoria 2 empates Y 3 derrotas De esos 6 partidos Se coincide Que son 3 de visitante Y 3 de local Claramente Racing Para mí Lo termina perdiendo De local Tiene chances matemáticas Y bueno Hay que aferrarse A las chances matemáticas Yo lo vengo diciendo Que para mí Así se complica solo Porque hoy está Ubicado en el puesto 7 Convoca un partido menos Sobre 14 Está en mitad de tabla Difícil Y encima Unión todavía no jugó Y tiene los mismos puntos Que Racing Es decir Puede terminar Octavo o noveno En esta fecha Veremos para qué está Este Racing Veremos si finalmente Le da Estos 3 partidos Que le quedan A la Academia Central Córdoba Alanuz y Belgrano Que de por sí Son todos difíciles Veremos si este equipo Ya está preparado Para en las difíciles Sumar la mayor cantidad De puntos posible Y esperar que en los cruces De otros rivales Que están arriba También pierdan puntos Y Racing Aunque sea clasifique Cuarto De 4 De 4 No importa que clasifique Primero, segundo, tercero O cuarto Lo importante es que clasifique Así comenzamos Este nuevo programa De estos Racing Quedate con nosotros Hasta las 8 Dale ¿Cómo le va Fede? Madreo, ¿cómo anda? Tano, querido Y sí, la verdad Que el otro día ¿Cómo nos...? Perdón, no la expresión Pero lo de los minutos Nos robaron Es increíble Es increíble Pero es increíble Con la vemencia Que agregaron Solamente 9 minutos Yo la verdad Que no lo puedo creer Yo estaba indignadísimo En la cancha Estaba con mi viejo Y le decía No puedo creer Yo a mi hijo le digo Carlitos Carlitos, no lo puedo creer No lo puedo creer Del tiro libre Con Juanfer Que fue a los 36 Del segundo tiempo Hasta que realmente Fue el gol de Juanfer Que fue a los 87 Pasaron exactamente 7 minutos Con todos los cambios Que hubo Vas a agregar Solamente 2 más Mínimo Tendría que haber dado 15 Para, y antes también hubo Y no Y ni hablar Como ven decía Botano El tema este De que bueno El hijo de Costa Fue a gritarle la cara Al cuerpo técnico De Defensa y Justicia Dale, dale Tirate, tirate Pero la realidad Vivieron en el piso Vivieron en el piso Los jugadores de Defensa y Justicia Y solamente agregás 9 minutos La verdad sinceramente Insólito lo de Herrera Insólito Cómo dirigió Cómo se dejó llevar El partido Por los jugadores de Defensa y Justicia Cómo vieron tirados En el piso Los jugadores de Defensa y Justicia A mí esas cosas Realmente a mí Me dan bronca Porque yo no soy De ese estilo No me gusta ese estilo De juego en el fútbol Más allá de que Racing Encontró las armas Para ir en contra De Defensa Fue un palo por palo Que es un poco Lo que hablábamos El otro día acá el sábado De que para mí El partido para arriesgar Y en el primer tiempo Fue una autopista Al mediocampo En tramos del segundo también O sea fue un palo por palo Que podría haber salido Mucho peor Pero la realidad Que había que salir A buscar el partido Y más allá Desde como decís vos Tano La actitud del equipo Fue bastante buena Faltó desarmar Y más que nada Meterla Porque obviamente Que Defensa también Se entregó Abrió su línea de juego Entonces Racing Encontró algunos caminos Para poder Acercarse al gol Y como decís vos También el gol De Mura Además que fue un golazo ¿Dónde vio faltar? Insólito Insólito Lo de Barraca Central Lo de Boca Vos lo nombrabas antes Y así podemos enumerar Un montón de cantidades jugadas De todo este torneo Pero insólito Que cobre eso Hasta los jugadores De Defensa y Judica Se quedaron como diciendo Sí, lo anuló por qué Lo anuló por qué La verdad que Bronca es poco Bronca es poco Lo que tenía Ahora yo estoy más calmo Pero saliendo del estadio Tenía una bronca Aparte del partido Para ganar Lamentablemente Desde las matemáticas Nos quedan chances Pero la verdad que Está difícil Está difícil ¿Cómo le va Martín Y a ver ¿Cómo anda? Bienvenido a su programa ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto Todo bien Te escuchamos Acá estamos Después del empate De Racing Con la sensación Esta fea Que nos queda Un partido distinto A otros O por lo menos A los últimos Que habíamos visto De Racing Por esta sensación De que De lida y vuelta Que recién hablaba Fede Que hablaba vos también Tano Racing obviamente Salió a arriesgar Y tiene sus consecuencias También Porque el primer tiempo Lo podría haber ganado Pero lo podría haber perdido Claramente Me parece que Aria Fue determinante ahí Tal vez a alguno Le achaque el gol De Defensa y Justicia Después lo vamos a hablar También Porque es un gol Que cabecea En el área chica Si le achacaron El gol con Boca Me imagino que este también Para mí no tuvo responsabilidad Pero bueno Es así Racing sale con una línea De cuatro La línea de cuatro Que tanto estaban pidiendo Tiene estas cosas Racing ataca Pero en el medio Fue una autopista Me parece que Como dijo Costas Después en la conferencia Dijo Estos chicos Están más acostumbrados A jugar a la línea de tres O a la línea de cinco Sorpresivas Declaraciones de Costas Claro Pero me parece que Lo que quiso decir Es que se sienten más cómodos O más seguros Me parece Porque es cierto que Con la línea de cinco Nunca atacaron a Racing Como lo atacó Defensa y Justicia El otro día Porque era un y de vuelta Quedaban mano a mano Los centrales Con Defensa y Justicia Con los delanteros De Defensa y Justicia Pero ver el partido Me parece que Había que hacer esos cambios Que había que pegar El volantazo Me parece que Zuculini no está Hoy a la altura Para acompañar a Sosa En la mitad de la cancha Sosa es cinco Tiene que jugar ahí Me parece que fue Un buen Red debut De Sigali Lo sacó En el segundo tiempo Porque estaba convenido De que juegue 60-70 minutos Si no No iba a salir Pero era por la vuelta Que tenía que salir Y esta sensación De que no se pudo ganar Después de haber creado Y las contabilizamos 15 situaciones Racing De las cuales Seis o siete Fueron claras Y ahí creo que está El gran tema de Racing A la etapa de definición Es muy dependiente De Juanfer Quintero Eso está claro Y está bien que así sea En cierta parte Es el crack Que tiene este equipo Otra vez la volvió a romper Las pide todas Se enoja cuando no se la dan Me gusta esta clase de actitud Pero después No tiene a nadie Que lo acompañe Mucho menos cuando no está Almendra Me parece que quedó demostrado Que Solari y Salas Se esfuerzan un montón Las corren todas Pero al momento De tomar la decisión final Tienen una especie De bloqueo Que les impide Tomar siempre La mejor decisión O la decisión correcta O patear el arco O dar el pase Hacen siempre lo contrario Y por eso Racing No tiene más puntos De los que debería tener Bueno A ver Escuchándote atentamente Para mí creo que Aria Atajó muy bien esta vez Yo no le No le echo la culpa En el gol ahora Ni tampoco Contra Cavani Contra Cavani tampoco Creo que eso fue El amigo Morris Pero sí Yo venía diciendo Que estaba en un nivel Bajo Para lo que Yo creía Pero la verdad Que estuvo A la altura De las circunstancias Sin ningún Verdad Sin ningún tipo De inconveniente Sí En el gol De defensa Se escuchan Unas bocinas Sí Que es en la casa De Martín Lo están viniendo A buscar a Martín Idaverri Lo están yendo a buscar A los más viejos En Calabroma Decían El gol Yo realmente Lo que creo Del gol de defensa Y justicia Más que caerle a Aria Porque A ver Como yo Aria no Yo dije No no Claramente no Por eso Yo dije La semana pasada Que está bien A Aria se le puede Criticar O no Los cabezazos De Cavani El zapatazo De afuera del área El primer gol De Boca El otro día Ahora Con el gol De defensa y justicia No tiene Ninguna responsabilidad O sea El error Está de vuelta Entre los dos centrales Que es exactamente Lo mismo Que pasó con Sosa y Colombo En la bombonera El error Es de manual Es táctico técnico Que no te pueden Cabecear en el área chica Un centro Entre medio De los centrales Es de manual De cualquier torneo De once Semi amaté Igual Igual hay un mérito Acá Es el defensor central El que hace el gol Que viene Entra por sorpresa Y viene desde atrás Corriendo Un tipo que mide Un metro noventa Pero entra como si nada Martín Eso es lo que voy Entiendo lo que decís Pero hay mérito también Del que ataca Y la pelota Porque si no Es siempre responsabilidad Del defensor Y acá el tipo Se descuelga Porque es un defensor No lo están esperando Cuando vos tenés fijas Las marcas Viene desde atrás Un tipo que mide Un metro noventa Salta Te gana en el área Está claro Fue bueno el centro Fue bueno un montón de cosas Y hay responsabilidad Eso porque Costas marcan No marcan zona Pero bueno Sí Pero qué tiene que ver eso Que nunca lo entendí Si no le caemos a cota O cualquier cosa Claro Porque además Por lo menos yo A mí me gusta que marque Un brahombre Pero no fue un córner Claro no fue un córner Ah está bien Fue después del córner Pero hablando ¿Cómo vas a marcar Un brahombre Después de un córner? No te entiendo Lo tenés que seguir Hasta la mitad de la cancha Al central cuando No se entiende bien Yo lo que Lo que no me gusta Son como Racing Patea los córner Entiendo que alguna vez Pueda jugar Para atrás Y después mandar un centro Pero en líneas generales Muchachos Si tenés 10 córner No sé Mandás 6 o 7 Andalo ahí a la olla Alguno va a cabecear Alguien va a saltar No Acá había córneres De Racing Que parás La tocaban Y se le iba La perdían No generaban Y eso fue medio desesperante Claro Tres juntos Que regalaron la pelota Después del córner corto Increíble Se tiraban mal Hacían el paso Y después Tenían que tirar el centro O iban a cualquier lado Y no tiraban el centro Por eso Esto también lo hacían En otra época Que nunca Me daban las explicaciones Pero a mí No las entendía Después buen debut De Sigali Es verdad Mejor por Sigali Porque Si no lo iban a matar A Sigali Echándole la culpa De todo a Sigali Y la verdad Que para mí No tuvo responsabilidad Así que bien La gente se la agarra Con Nardoni Por momento Hay que entender Para mí Pero esto es lo que creo yo Que Nardoni Se fue En un muy buen Nivel Alto nivel O de menor a mayor A la selección Y de la selección Vino a lesionado Y le cuesta ahora Pero lógico Además Que Costa El primer partido Lo puso Después lo sacó Después lo puso En el otro partido En una posición Que no era Digamos Tenemos que tener paciencia A los hinchas también Porque si no Siempre echamos la culpa A Costa acá Voy a saludar a todos Después en el chat Todos La mayoría criticando a Costa Digamos Costa tiene que mejorar Cosas sí muchachos Pero Pero no es todo negativo Yo sé que Y mañana Si Racing queda afuera Y yo voy a decir Que tengo bronca Voy a decir Lo que dije ahora Racing no puede Con el plantel Que tiene Ganar nada más Que 5 sobre 18 puntos Ganar un partido Sobre 6 Claro que yo Yo también tengo Cosas para cuestionar Pero de ahí A romper todo A insultar Como se insulta Parece que Hay otro La gente Está como si Hiciéramos 40 años Que no salimos campeones Igual el otro día Pasó algo Para mí Que apacivó un poco Los ánimos Porque a ver En el partido Con Goy Cruz En el partido Post Sarmiento de Junín La gente El termómetro De la gente Post partido En las afueras del estadio Era de bronca Contra Costas Y la idea de juego Yo creo que el otro día No se acrecentó eso Debido al arbitraje Herrera Porque si vos te fijás Todos los comentarios De la gente A la salida del estadio Eran Nos robaron Que el árbitro Tenía que haber adicionado más Está bien Es una realidad Obviamente Pero eso apaciguó La calentura En contra de Costa Porque si claramente No hubiese pasado Todo el mal arbitraje Contra Racing El otro día La gente hubiese criticado De sobremanera El planteo de Costa Y también decir Que tuvimos ese tiro libre De Juanfer Que la mandó a guardar Que Juanfer es un fenómeno Pero si perdíamos 1-0 También la gente Hubiese criticado Por demás A Costa A mí me parece Con respecto a lo que decías Al principio Herrera es un mal árbitro De por sí No es que Nos desayunamos Con algo nuevo Yo estoy en contra del VAR Así que para mí Es una locura El primer gol anulado Porque el fútbol Es movimiento Y no te pueden cobrar Esa clase de posición adelantada Que depende El grueso de la línea Ahora el segundo gol El segundo gol Para mí es foul Para mí hay error De Maravilla Martínez Para mí hay claramente Error de Maravilla Martínez En hacer ese foul Y es un foul cobrable Y que aparte lo cobra el árbitro Porque lo ve No es que se lo mandan A llamar del VAR Lo que pasa Martín ¿Sabés cuál es? Yo en el alma Le grité el gol Porque no lo vi En la cancha en el momento Cuando veo la repetición Es foul O sea carga el hombro Contra la espalda Yo creo que De esos empujoncitos Así que no te hacen nada Hay 10 millones Y yo te puedo asegurar Que depende de la camiseta Te lo cobran Entonces si vos Lo vas a cobrar A boca y arriba En el monumental Y en la boca Te lo acepto Pero eso no Para mí no Para mí no es falta Pero bueno Para mí hay responsabilidad Maravilla que hace foul Y necesariamente Por impotencia Y es cobrable Entonces a partir de ahí No es que inventó algo Yo qué sé Le caigo a Herrera Por un montón de cosas Me parece que podría Haber dado más minutos Estoy de acuerdo Más que nada Por la jugada del tiro libre Que tardó un montón Pero Racing Si no era por el tiro libre De Juanfer Quintero Parecía que no le hacía un gol Podía estar patiando hasta mañana Que no iba a entrar nunca A la pelota Y tuvo casi 10 minutos más Para después hacer un gol Y no lo pudo hacer tampoco ¿Cuánto crees que te dé 25 minutos? Está bien Uno dice que dé lo que corresponde Nunca dan lo que corresponde Si sumamos los minutos Netos de juego Por partido Juegan 20 25 por tiempo Entonces vos tenés que dar 50 minutos adicionales A Racing le dieron 10 minutos más Y no pudo hacer un gol más Está bien Martín Me parece que hay error más De Racing ahí En ese sentido Que otra cosa Está bien Está bien Es tu opinión Y uno absolutamente respetable Pero el que te escucha Da la sensación De que estás más a favor De Herrera Que de No, empecé diciendo Que Herrera es un pésimo árbitro Ah bueno Pésimo árbitro Pero caerle a Herrera Porque Racing no hizo un gol Caerle a Herrera Porque no hizo un gol Para mí fue responsable Porque si Racing El segundo gol Insisto A boca y arriba En la cancha de ellos No se lo Y si Racing Ahí le convierte en el gol Te cambia un poco la cosa No es responsable Del juego directo De Racing Martín Pero si es responsable De dejar que Defensa y Justicia Haga lo suyo Porque si vos Sacás Empezás a repartir amarillas Calmando La actitud De los jugadores De Defensa y Justicia La ecuación es completamente diferente Tenés más tiempo Tenés más proximidad En el juego Herrera No es el artífice principal De que Racing No haya podido ganar Claramente Están en juego de Racing Y en poder desarmar A Defensa Pero claramente Claramente Tuvo que ver Martín Vamos quejándonos Que por 5 minutos Puedo decir que tendría Que haber dado 14 En vez de 9 Ponele Bueno por 5 minutos Más estamos haciendo una historia Racing no ganó Porque erró 15 situaciones De gol Muchachos De que me habla Está bien No estoy diciendo Que sea el factor principal Pero si claramente Te empuja Y aparte No solamente Las 15 situaciones O los 15 minutos Que tuvo que haber dado Es que Herrera Dejó que Defensa y Justicia Haga lo suyo Vivían en el piso Eso pone nervioso A los jugadores de Racing Y vamos a decir Bueno son jugadores Primera división Te tienen que saber manejar eso Pero vos bien sabés Como bien lo dijiste Que se juega solamente Un tiempo neto De juego por partido Más o menos Entonces si vos Es que defensa Y bueno Pero está bien Vos vas a agarrar Y bueno Pero Racing Tiene que saber Desarmar eso Perfecto Pero si estamos complicados Y encima le suman eso Peor Eso es a lo que voy Está bien Yo lo entiendo Te entiendo Pero Sarmiento También hizo tiempo Godoy Cruz También hizo tiempo Los equipos que vienen Y te ganan el cilindro Unión Y se te tiran al piso A cada rato De a dos De a tres Está bien El árbitro tiene que poner Un freno Estoy de acuerdo Por ahí no tendría Que haber dado nueve Tendría que haber dado quince Por eso te digo Son cinco minutos Los que estamos discutiendo No pero además No solamente Hay otras cosas para mí Sí Yo creo que Todos tenemos razón En lo que En lo que argumentamos Porque lo que vos argumentás De tu visión Está bárbara Y lo mío también Yo creo que Por más que Racing Y ahí coincido con vos La responsabilidad De Racing Que creó quince situaciones Y convirtió uno De tiro libre Si hubiese convertido El resto No dependía del árbitro Ahora Lo del árbitro También hay que marcarlo Porque si no Lo dejamos pasar Como si nada Hubiese ocurrido Y no me parece Que sea así Y yo creo que En el fútbol argentino No va a pasar esto Obviamente Pero en el fútbol argentino La única que queda Es que Que los jueces Los árbitros Como dicen No sé en qué partido fue Que uno le dijo Levantate Porque ya te conozco Hace tiempo Si no te levantás En diez segundos Te saco amarilla Bueno Que empiecen a ser así O que Si no Va a tener que llegar Al momento Cronometrar Porque el fútbol argentino Es un espanto Después Yo lo que te digo Tano Es que no me voy a detener En eso Por lo menos yo Ustedes sí Porque pasa toda la fecha Y le pasa a un montón De equipo No solamente a Racing La vitraje es malo En general Y el equipo inferior Que va ganando De visitante Va a ser tiempo De acá Hasta que cambien las reglas Va a ser así Digo Creo que La diferencia de este partido Es que Racing creó mucho Llegó mucho Un partido de palo y palo Y tiene una gran deficiencia Para definir Que es Increíble Las malas decisiones Juanfer lo reputió a Solari Pero Muchachos Hasta con gestos Hasta con gestos Y puteándolo cara a cara Por las malas decisiones Que tomaba Solari Entonces es algo Para ver Los mismos alas Que tiene un montón De empuje Que tiene mucha fuerza Que gana muchas situaciones Pero después decide mal Y es por eso Que Racing Se privó de ganar Un montón de puntos ¿Cuál es la solución? No la sé Les soy sincero Porque las veces Que entró Roger No entró bien La verdad que me llenó De satisfacción Un jugador Que yo pedía Para la reserva Como carbonero Y lo reconozco abiertamente Que para mí Yo dije que tenía Que irse tres meses A reserva Lo digo y lo repito Entró Y bien Entró por izquierda Entró por izquierda Carbonero No porque lo había puesto Por derecha Entró por izquierda Hizo la diferencia Pateó al arco Bueno bienvenido Carbonero Pero pará No habla mal De vos decir eso Porque todos pensábamos Lo mismo Martín Pero no es que Lo voy a decir ahora Claro No no Pero ojalá Le haga bien Que mejore Desde lo mental Y desde lo físico Ojalá Ojalá Que en la Copa Argentina También tenga la posibilidad De jugar él Ursi Digamos que busque En otra manera Que juegue Y César Podamos estar hablando De eso también Pero digo Claramente Claramente Si Carbonero Levanta su nivel El titular Es Carbonero Y no Sala Acá estamos todos de acuerdo Sala también le falta Hace una parte bien Y otra parte mal Pero para mí Sala igual Sigue siendo importante Comparándolo Con Y no tengo nada En contra de Solari Porque la llegada de Solari A mí me ha ilusionado Pero hasta ahora Es menos 10 Lo de Solari Porque Se derra gole Abajo el arco Toma malas decisiones Siempre Siempre hace una de más Si Solari En todos los partidos Que jugó Por lo menos Tuvo una chance En casi todos los partidos Si hubiese convertido A la mitad De los que tira Afuera Y Racing Estaría ahí peleando Cabeza a cabeza Con Godoy Cruz Si el tema para mí De la vuelta de Carbonero Bien lo resaltaban Que se puso Del lado izquierdo Que Costa Mejor dicho Lo puso del lado izquierdo Es la posición Natural de él Claro Es la posición natural de él Porque Costa Cuando lo puso Del lado derecho En los diferentes partidos Que fue entrando En las anteriores fechas Carbonero no siente Esa posición Carbonero es el clásico Puntero por la izquierda O bueno Como lo llaman ahora Wing Bueno wing no La vieja época wing Pero puntero por la izquierda Que encara para adentro Y sacude Que eso es lo que vimos El otro día Encaró para adentro Sacudió Encaró para adentro Sacudió Claro bueno Pero pasaron dos meses El partido de Unión No está bien Pero ahí no se sacaba Un tipo de cima No 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 Es clara la diferencia Bienvenida a la evolución Claro Sí 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 Totalmente A mí también me llamó Poderamente la atención Cómo rindió Carbonero El otro día En esos minutos finales Y yo la realidad Creo que A ver Más allá de que Salas siempre toma Malas decisiones De lo técnico O de la lectura del juego Como que siempre Estilo como Solari Siempre parece que está Un paso adelante Un paso atrás Yo creo que Salas Hay que seguir Bancándolo de entrada Porque te hace el desgaste Y yo creo que Carbonero Todavía no está para titular Y aparte hay que ver El esquema en juego Porque Salas es más Esa segunda punta Y Carbonero Yo no sé si está Para hacer esa segunda punta Carbonero está para jugar En ese esquema De tres arriba En este caso El puntero por la derecha Solari El puntero por la izquierda Carbonero Y el nueve Bueno Martínez Pero no está para jugar De segunda punta Carbonero De no saber Dónde está posicionado Eso también lo que tiene Salas Es que te juegan Todo el frente de ataque Porque en el otro Otro día en el partido Con defensa Fue variando Jugó a la izquierda Jugó a la derecha Va, viene Entonces ahí se siente cómodo En esa posición Salas Siempre tenés que hacer goles No, está bien Para jugar en Racing Tenés que hacer goles Yo te entiendo lo que decís Pero digo Vos es Salas o Solari Me parece A Maravilla que tiene siete El que le sigue Juanfer con tres Después vos tenés tres delanteros Que hace uno solo gol Entonces es complicado Eso es muy poco Pará De hecho Si a Mura No le hubieran anulado El gol Hubiese tenido tres Tres Siendo defensor Siendo defensor Llega más al área Y patea más Al arco rival Que muchos delanteros Sí, totalmente Porque la verdad es que Maravilla que no tuvo Por ahí un gran partido destacado Pero Te convirtió el gol Digamos, ¿no? Después te lo anularon Pero digo La que tiene abajo del área De abajo del área No erra Le quedó esa Sí, pero por eso te estoy diciendo Digamos Al único que no se lo puede criticar Esa Maravilla El resto de los delanteros De Racing o medio campista Que no convierten Sí Y también yo creo que hay Una gran falencia en Racing Hoy en día en el medio campo Que lo decía Martín anteriormente El tema de Zuculini Que yo también lo vengo hablando Hace un par de programas atrás Vos lo ves a Zuculini Y después los 50, 60 minutos Y parece que tiene O sea Lo quiere correr atrás al rival Y no le da el cuero O sea, por no decir otra palabra No le da el cuero para correrlo Se queda muy atrás Desde lo físico Entonces hay una realidad De que Yo entiendo que es un referente Un capitán Pero si está la rodilla mal O hay algo que está mal Desde lo físico No puede estar todo el partido De última Que se hable Y que juegue Sosa Con otro en la mitad de la cancha Sosa Almendra Bueno, Almendra está lesionado No tiene mucho Almendra está lesionado Pero para mí cambiaría el esquema Le buscaría la vuelta No, no, no Se da la posibilidad De que Almendra va muy bien Esto de su formación Va muy bien en su evolución Y creen que va a poder llegar Contra Central Córdoba O sea, están muy confiados En que va a llegar Contra Central Córdoba Y además Zuculini Tiene cinco amarillas O sea, que ahí no va a poder jugar Sí o sí Si Almendra llega Si Almendra llega Va a ser Sosa Almendra El doble cinco Y eso ya un poco Me ilusiona un poco más Porque Zuculini Para el técnico Es tan clave Que Si no hubiera tenido La quinta amarilla Difícil que salga del equipo Yo creo que recibiría El apoyo del DT Para que siga jugando En cambio ahora Se abre una posibilidad Ojalá Almendra llegue Porque ese es el mediocampo Que tal vez a mí me interesa más ver El de Sosa con Almendra Y es lo que se perfila Para la próxima fecha Contra Central Córdoba Igual No es que voy a Estoy abriendo el paraguas Antes de tiempo Pero digo Por ahí puede ocurrir Que Almendra llegue Con lo justo Juegue Y no esté bien ¿No? Entonces después No nos enojemos Con Almendra Por ahí lo que decís vos Martín Con mayor cantidad De partidos jugados Y rodajes juntos Almendra Y Sosa Por ahí De acá A uno o dos meses Se puede haber Una mejoría Pero yo no sé Que ustedes observan Mientras están viendo el partido Mientras ustedes están En transmisión Y demás Queda partido el equipo Yo lo tenía Iba a sacar el celular Por un momento Por estas cosas Que decía recién Fede Pero digo Cuando iba a sacar el celular Para sacar una foto Literal En un momento El único que estaba En el medio campo Era Juanfer Sosa estaba De la mitad del campo Para abajo Y Zuculini Estaba de la mitad De arriba Corriendo no sé a quién Quedan las líneas Muy conexas Entonces Digo Se te parte Si vos no ganás El medio campo Esto es lo que decíamos En la previa Tano Los riesgos De la línea de cuatro Es esta Porque el año pasado Pasó exactamente lo mismo Y el lugar de Sosa Era Aníbal Moreno Cuando Acá El que se desprende Zuculini Y Zuculini no vuelve Entonces es Sosa Y los cuatro defensores Pero a veces Sosa por trasladar Y lo hace muy bien Se desprendía Sosa Nunca estaban los dos Para defender Exacto Entonces el medio campo rival Por defensa y justicia Cuando agarraba la pelota Que la robaba Era autopista Pero literal Y yo Grandes partidos del 2023 No grandes Grandes partidos para el rival Muchos partidos del 2023 Vi lo mismo Con Talleres de Córdoba Que se comió Tres Racing Con Newell Que también perdió Con Platel Pasaban corriendo Por el medio Aparte No es que desbordaban Yo vi esto Lo entendí Y lo acepté Porque Racing Necesita arriesgar Ahora Ojo a futuro Si vamos a usar La línea de cuatro En las demás competencias Porque si viene La sudamericana Vamos Supuestamente Y ojalá Racing Pueda avanzar En la Copa Argentina Y van a venir Otros rivales O mismos a Martín De Bursaco Si vas a dar Estas ventajas Con la línea de cuatro Te podés comer un garrón Te podés comer un garrón Yo entiendo Que la línea de cinco Asienta mejor Defensivamente Entiendo Que se ataca mejor Con la línea de cuatro Pero atención Pero atención Porque si vos dejás A Sosa tan solo Es su festín Para el rival Bueno Menos mal que aclaraste Porque si no Parecía como que Un equipo que juega Con línea de cuatro Está mal Y está mal ¿Cómo pone Racing Ya los cincuenta Lo vuelvo a decir A los cincuenta minutos Está para el cambio O en el entretiempo Directamente Solari la verdad Que va muy bien En ataque No resuelve Y se cae psicológicamente Entonces a veces No vuelve Mura iba todo el tiempo Al ataque Rojas también Por eso No solamente la mitad Los laterales de Racing También Que van y no vuelven Entonces es como Un cúmulo de cosas Que hacen que El rival se sienta más cómodo Acoplando y saliendo Que lo Defensa igual A ver Planteó un partido Palo por palo Es una realidad Pero también No tuvo mucho La tenencia de balón Sino que Esperaba que Racing vaya Que se equivocara En ataque Con las falencias Que tiene González Y González Que ya lo hablamos anteriormente Y salía disparado Y en ese salir disparado De repente tenía A los mediocampistas De Defensa y Justicia Atrae el doble 5 Entonces ahí es donde Ganaba Defensa Yo creo Poder en ataque Son cosas que Tenés que ir climando Pero bueno El otro día había que arriesgar Porque había que ganar Como sea Lamentablemente no se pudo Pero hilando a fino Para mí Gran partido De Sosa Nuevamente Juanfer Juanfer La realidad Es que es un fenómeno Técnicamente hablando Está más solo Que no sé Que yo En el Día del Padre Porque no tengo hijos La realidad es que Está solo Solo no tiene acompañamiento Y la verdad No vislumbro Un cambio Desde el juego De cara a estas tres fechas Que vienen Entonces La realidad Yo si me preguntás Cierro como sea Los partidos Trato de ganar Y de cara Al inicio de la Sudamericana En abril Le doy una lavada de cara Hablo puertas para adentro Porque Si vos te casas afuera De esta Copa de la Liga Y ojo también Con el partido del jueves En la plata En la cancha De gimnasia de plata Contra San Martín La derrota Empatás con defensa No lográs acomodarte En la tabla De la Copa de la Liga Para poder clasificar Y perdés Haciendo un papelón El jueves Contra San Martín De Bursaco Ojo con la situación De Racing De cara a los tres partidos Que vienen Porque vos vas a encarar Está bien Tenés la fecha FIFA Todo lo que vos quieras Vas a encarar Los últimos tres partidos De una manera Mala Y encima Se viene la Sudamericana Porque la Sudamericana Arranca y no más En la primera Hoy está el sorteo Hoy está el sorteo Arranca la Sudamericana En la primera Primera o segunda semana De abril Si no me equivoco En la primera fecha Entonces Ojo con este partido Del jueves Para mí es importante Por eso te digo Más allá De que muy linda La línea de cuatro Hay que arriesgar todo Para mí este partido Que viene Habría que plantear Con San Martín Bursaco Volver a la línea de cinco Volver a la línea de cinco Porque San Martín Bursaco Se va a tirar atrás Pará, pará, pará Esto pará Lo voy a parar No, no Pero grabalo Grabalo Están grabando A Fede Pidiendo la línea de cinco Está grabado esto Si lo traía Dijo que había Que volvía a la línea de cuatro Pero por supuesto Pero lo dije En el partido Con Sarmiento Junín Y acá lo decía Decían que sigamos A la línea de cinco Pero lo pido Por la salud de Racing Por la salud de Racing Y de los costas Porque la realidad Es que el partido El jueves Lo tenés que ganar Lo tenés que ganar Como sea No podés pedir Una línea de cinco Contra San Martín de Bursaco Porque si no pedías La línea de cinco Contra Sarmiento ¿Cómo lo vas a pedir Contra San Martín de Bursaco? Entonces no, no hay lógica Vos tenés que salir a atacar No, porque es un mata-mata Es un mata-mata Es un papelón Si nos quedamos Fuera de San Martín de Bursaco Y estamos acostumbrados Tristán Suárez Vos Sarmiento Boca Unido Estamos acostumbrados Olimpo No griten Agropecuario No griten Gago el año pasado Con Agropecuario ¿Se acuerdan? Perdón Que grito, ¿no? ¿Se acuerdan del partido Con Agropecuario? Lo que pasó Que nos quedamos fuera Con River de Uruguay A la semana No pudieron arreglar Papatear el partido Más adelante Y fuimos No, no es coherente Es un partido importante Y el de Sarmiento No era importante Y estuviste haciendo bala De la línea de cuatro Como loco Y ahora me decís Pero jugás de local Jugás de local Y tenés que arriesgar Acá te quedás afuera Martín Son dos cosas diferentes Yo lo que quiero decir Es que no entiendo El argumento del señor Fede Madeo Es él Fede Madeo es él Nada más que él Señálenlo a él Que cambia como un panqueque De un sábado a un lunes Porque pará Acá lo mataban a Aria Y después de lo mismo Vos lo matabas a Aria Pará ¿Quién te asegura? ¿Quién te asegura? Él lo mataba a Aria Me vuelvo loco No, pero digo Aparte ¿Quién te asegura? No, yo a Aria no lo mataba ¿Cómo que no? Si dijiste que a principio de año Pero nunca lo critiqué Dije que había cumplido un ciclo No, dije que había cumplido un ciclo Y que de entrada Para mí Desde la primera fecha Tenía que haber atajado a Canbezes Pero no lo maté Nunca Nunca le falté el respeto Eso se habla en el entorno Esos responsables de los goles Que tenía que atajar a Canbezes No, no lo matás a Aria Menos mal Bueno Pero es una posición Que se habla en el entorno Bueno, dejémosle ahí lo de Aria Porque si no Bueno, no importa Yo lo que quiero decir es que Pero bueno Cada uno puede cambiar No hay problema La libertad y de fundamento Puede cambiar lo que uno quiera Ahora, lo que yo digo es Lo que yo digo es Vos el sábado estabas pidiendo Pasar a la línea de 4 Porque la de 5 ya no funcionaba Como si por un partido Vas a volver a la línea de 5 Que no tenías confianza De que funcione Pero porque es el tipo de partido Que vos estás a punto de disfrutar Porque el jueves Contra San Martín de Bursaco Vos tenés un mata-mata El mata-mata te deja fuera De la Copa Argentina Profundizando El problema que tenemos En la Copa de la Liga Que estamos A tres partidos A tres partidos Nos estamos clasificando Si vos te quedás afuera Con San Martín de Bursaco Pero la línea de 5 Te garantiza pasar de ronda No te garantiza Pero te garantiza No tener la autopista Como bien lo decía Martín Como bien lo decía yo Porque fue un ida y vuelta Tenés que atacar Tenés que atacar con San Martín de Bursaco Pero es San Martín de Bursaco Perdón que me meta Perdón que me meta Pero es San Martín de Bursaco Tampoco vamos a poner un colectivo Contra San Martín de Bursaco ¿Quién es San Martín de Bursaco? No es el colectivo Es volver a tener Un poco más de presencia En la mitad de la cancha Y volver a hacer Un equipo más compacto Y atacar De otra manera No de la manera Que atacamos el otro día Con la autopista Yo banco La línea de cuatro local Me parece que estaba bien Porque había que arriesgar Porque no te quedaba otra Porque era el partido Para hacerlo Pero acá Si vos no Digamos Compactás al equipo En la mitad de la cancha Y atrás Yo creo que San Martín de Bursaco Puede tener una Y después tenés que andar peleando Como le pasó a Lanú Con el porvenir Y vamos a hacer Un papelón Entonces es a lo que voy No quiero un papelón De cara a las tres fechas Que vienen Y de cara al inicio De la sudamericana No es cambiar radicalmente Es ser inteligente Nada más No estoy diciendo que Con la línea de cinco Puedes pasar cero a cero Y quedas a oro por penales Yo no es que dije La línea de cinco No se tiene que poner nunca más Porque es un desastre Yo tampoco dije Que la línea de cuatro Iba a salvarnos por completo Solo digo que hay que ser inteligentes Si estamos diciendo De buena manera Y lo estamos analizando correctamente De que el otro día La línea de cuatro Sobre todo con Zuculini Y con Sosa Fue una autopista En la mitad de la cancha Pero el rival Fede El rival de San Martín de Bursaco Es un jugador Un equipo que te ataca Está bien Pero que Con San Martín de Bursaco Vas a tener tres centrales Para marcar a quién Tres centrales fijos Te voy a decir algo Martín Vos estás Subestimando a San Martín de Bursaco Y la realidad Eso es una palabra tuya No Pero está diciendo Está diciendo que Defensa y Justicia es esto Y que San Martín de Bursaco no es esto Pero no hay diferencia Entre San Martín de Bursaco Y Defensa y Justicia Estamos todos locos Hay diferencia Hay diferencia De lo técnico Pero la realidad Que hay un montón de episodios Donde vos tenés un mal partido Mal planteado Y te fuiste a casa ¿Entendés? Y siendo Racing Siendo Racing Ya lo vivimos En reiteradas oportunidades Pueden pasar mil cosas Pueden pasar mil cosas El partido de Bursaco Y perder con línea de cuatro Con línea de cinco Con línea de cinco También podés perder Con línea de cuatro También podés perder y ganar Pasa lo mismo Ahora digo Desde la previa El equipo que tiene Mayor responsabilidad de atacar Es Racing Contra San Martín de Bursaco Pero por poner línea de cinco No es que vas a relegar el ataque Solamente es Compactar más la mitad de la cancha Poblar más Tampoco vas a garantizar La victoria con línea de cinco No es que vas a garantizar La victoria con línea de cinco No la vas a garantizar Vas a garantizar Otro tipo de planteo Desde el inicio Desde el juego Nada más No es que vas a garantizar Tampoco la vas a garantizar Con la línea de cuatro Yo lo que no entiendo Que hayas visto ilógico Un papelón Que hayas puesto línea de cinco Contra Sarmiento Y ahora la estés pidiendo Para San Martín de Bursaco Y no me digas Que por el mata mata Vos tenés que ganar el partido Tenés que ir a ganar Con San Martín de Bursaco Ni siquiera ir a penales Hay que ganar No hay que ganar Contra Sarmiento Si Costas pone el jueves La línea Va a repetir la línea de cuatro Pero si pusiese la línea de cinco Lo criticarían por demasía Ahora Si Racing hace un partido estelar Y gana cuatro a cero Dirían Ah Costas La línea de cinco Entonces es de acuerdo También a los resultados Y vos que tenés que conseguir El jueves pasar Y No vimos Pero insisto Insisto Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre poner la línea de cinco Y la línea de cuatro? Si estamos hablando De que Fuimos a una autopista El sábado Con Defensa y Justicia Pero a ver Martín Está bien Con Defensa y Justicia Pero ha habido Mamarrachos Ha habido Perdón Perdón Ahí te dejo Ha habido mamarrachos históricos Mamarrachos históricos Luego vemos Quedó afuera Belgrano Quedó afuera Lanú Hay episodios Donde no importa Que el rival sea de la J No importa Te dejan afuera igual Porque se levantan bien Porque estás en un buen Planteo de entrada A mí me parece Que estás teniendo miedo Perdóname Me parece que estás teniendo miedo De un rival que es inferior Y hay que salir a atacar No, no es miedo De San Martín en Bursaco Es miedo de que Racing Capaz que no es capaz De resolver el partido Y perder Profundiza más el problema Que estamos teniendo En la Copa de la Liga Y en el tema De que Costa No encuentra la identidad del juego Vos con un resultado positivo Vos te vas a acordar De que Racing juega Con línea de cinco Con línea de cuatro No, te vas a acordar Que pasó Ahora si perdés Con San Martín en Bursaco Sí que te vas a acordar Que perdés con San Martín en Bursaco Eso es a lo que voy Yo lo que quiero decirte Fede Primero que no te garantiza Que con la línea de cinco Vos ganes También con la línea de cuatro Exactamente lo mismo Por eso Primero Vos recién hablabas De acuerdo al resultado Van a criticar o no Al técnico El tema es que En el día anterior Hoy Hoy No el día No después Con el diario del lunes Ya con el partido consumado Hoy Racing No tiene otra chance No tiene otra chance De que un equipo Tan grande como Racing Y con todo respeto Por lo que significa San Martín de Bursaco Que Racing forme con cinco Así después juega con cuatro Y después termine perdiendo A priori La única que le queda a Racing Es jugar con cuatro En el fondo No con cinco Porque Si vos le pones A San Martín de Bursaco Con cinco Está diciendo Lo que dice Martín Tenés miedo Porque Por lo menos Si tenés miedo No lo demostré Porque no podemos poner cinco Estamos diciendo Vos estabas diciendo Que con Sarmiento De local No podés jugar con cinco O un equipo de primera Porque de última De primera Sarmiento Y si Le tenés miedo A jugar con un equipo Que está en primera vez Pero era diferente Con Sarmiento Porque vos venías De empatar con Platense Y tenías la posibilidad De local De dar un cambio de cara Y la línea de cinco No funcionó Porque Costa no leyó entrada Que le sobraba uno Bueno Ahora está bien Ponele que San Martín Te juega cuatro Uno Uno Pone cuatro Cuatro Uno Uno Te sobra de entrada Podés cambiar en el entretiempo Pero a lo que voy a ver No podés jugar Con la desesperación Porque Racing Vos decís Si planteo un sistema Con cinco en el fondo Ah Federico Magdeo Tiene miedo No Al contrario Es ser inteligente Porque si vos perdés Este partido Profundiza 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 El problema Que estamos teniendo De no encontrar una identidad Y que Juanfer va Y putea a Solari Que Sala va Y putea a Solari Cuando termina Cuando termina el primer tiempo Y van al entretiempo Profundiza el problema Y sobre todo Que después tenés un fin de semana Donde no tenés fútbol Y después juega con Central Córdoba En Santiago del Estero Que si Que vos decías Martín El otro día Si no le ganamos Central Córdoba En Santiago del Estero O no me acuerdo si era Diego Si no le ganamos Central Córdoba En Santiago del Estero No tenemos que ir No tenemos que ir Es peor esto Es peor esto Si vos decías Si vos decías Que con Defensa y Justicia Si se perdía con Defensa y Justicia Estábamos fuera del torneo Muchachos estamos de acuerdo Si, si claro Y con el empate Estamos ahí Entonces había que poner línea de cinco Con ese razonamiento Con Defensa y Justicia No, no, no Para mí no Porque si no estábamos afuera Pero él pedía la línea de cuatro Con Defensa y Justicia Y si perdíamos Quedábamos afuera del torneo Era mata y mata Acá con Defensa y Justicia Entonces también Y acá Con un equipo mucho menor Estás pidiendo otra vez La línea de cinco Pero es un mata-mata Con tres partidos más atrás Y jugás de local Acá es diferente Bueno, vamos a hacer una cosa Porque si no Nos vamos a quedar acá Y los oyentes No lo quiero aburrir Mi estimado Dieguito Cariolo Vamos a escuchar Para mí El mejor jugador Que tiene Racing Y por supuesto también Uno de los De los tres mejores Que tiene la Liga Argentina en la actualidad Que es Juanfer Quintero Dale No, la verdad Duro Tuvimos muchas oportunidades De gol Fue un partido muy abierto Pero bueno No tuvimos Esa contundencia Que por ahí Necesitábamos Para dar Lección al resultado Sin embargo Controlaramos el partido Pero que en el segundo tiempo No sabíamos más Y bueno No hay más ¿Qué sentís que les está faltando? ¿Por qué están pasando Por esta mala racha Que no pueden ganar? Es difícil De Encontrar eso La razón Pero bueno Salir Visto La actitud Las ganas Creo que los reales Amenaces y méritos Seguramente nos falta Un poquito más De contundencia Para poder estar más tranquilos Dentro del campo Quedan nueve puntos Todavía en juego ¿Crees que todavía tienen chance? Más allá de que dependan De otros rivales Siempre tenemos chance De que estemos ahí Siempre va a estar la oportunidad Obviamente Vamos a escapar muchos puntos Bueno Asumirlo Saber De que lo que se viene Tenemos que estar preparados Es difícil decirlo Después de que cada fecha pasa Y nos ganamos Pero bueno Siempre tenemos que tener Esa mentalidad ¿Qué te pareció un arbitraje? Nada Yo no me meto El arbitraje Yo me dije en su momento El tema del tiempo Pero bueno Creo que ellos también Hacen su trabajo Son profesionales Seguramente Sus errores Ellos lo ven En lo íntimo Y sabrán que Como ser humanos También se van a equivocar Nosotros simplemente Tenemos que enfocarnos En nuestro juego Y bueno Ya está Bueno Yo creo que Juanfer Habla y declara Con tanta claridad Fuera Como lo hace dentro Del campo Un señor Yo creo que Racing Tiene todavía algunas chances Porque el fútbol argentino Es muy irregular Si nos guiamos Nada más Que desde los últimos Seis partidos Ganaste uno Y te digo Mirá La verdad No merece clasificar Porque si ganaste Nada más Que uno De seis Estás complicado Habrá que ver Habrá que ver Si en algún momento Encontraremos Nosotros Que no estamos Dentro del cuerpo técnico Y no estamos Dentro del plantel De jugadores Habrá que ver Si en algún momento Encontramos respuesta De por qué Racing Después de ganar el clásico Pasó todo lo contrario A lo que uno creía Uno creía Que después Racing No te digo Que iba a desfilar Y iba a salir campeón De punta a punta Pero que claramente A esta altura Ya iba a estar clasificado O primero O segundo En su zona Sí, cómodo Por lo menos Por lo menos Lo que creía yo No sé ustedes Sí, totalmente Sí, totalmente Si sacaba esos seis puntos Después de Independiente Ya estaba muchísimo Más acomodado Es la gran recriminación Me parece En este momento Hasta ese Hasta el partido Con Independiente Era un Racing irregular Que había ganado bien Con San Lorenzo Que había ganado bien Rosario Que había perdido mal Con Unión Que había empatado Muchos partidos Y después de Independiente Creímos que ahí Era la posibilidad Y lamentablemente Sacar ese punto Sobre seis Condenó a Racing A esta situación Porque volvemos a repetir El partido con Boca Es un partido De los llamados Puede pasar cualquier cosa Vos lo ves en la tabla O en el fixo Y podés ganar Y podés perder Está la realidad Lo que no contás Es que después de ganar El Clásico de Independiente Saques un punto sobre seis Contra Platencia y Sarmiento Ahí eso te condicionó Para el futuro Ahí por ejemplo Jorge Lobacaro dice Si Solari y Salas Tendrían un mínimo De criterio Para definir Racing ya estaría clasificado Y bueno Sí, también La verdad es que también Vamos a escuchar Porque Entre una Una cosa y otra Entre las críticas Que le hemos Marcado Y las contradicciones Del señor Fede Madeo No hicimos ninguna tanda Todavía Pero vamos a pegarla Hasta las siete Vamos a una tanda Tranquilo Pero antes Vamos a aprovechar Diego Vamos a escuchar también A Mura Protagonista Mura De un verdadero golazo Y a mí me sorprende Cómo Mura Siendo defensor Llega tanto al gol Y los delanteros Otros delanteros Sacando maravilla No llegan Ni definen Con la calidad Que muchas veces Lo hemos visto Porque no es la primera vez Que define bien Dale Bueno Un empate Que A ver Por cómo se dio el partido La sensación Que el punto Podría valer Pero por cómo Estaba toda la posición Es necesitaba Nuestro punto Sí, seguro Seguro Obviamente que Que la idea era Llevar una victoria Más acá de local Lo necesitábamos Creemos que Que era un partido Para Para volver a sumar De a tres Pero bueno Por cómo se dio el partido Entiendo que Que obviamente Que es un punto Que suma Obviamente De nuevo El partido que viene Es Volver a Volver a buscar los tres Porque el objetivo Es Es clasificar Así que Bueno, nada Al final Nos llevamos a un punto Que esperemos Que al final De la cuenta Nos sirva Creo que tuvimos La actitud La personalidad Para salir a jugar Este partido Creo que Que a priori Todos entendemos Que era un partido Clave Muy importante Donde era importante Obtener los tres puntos Lamentablemente No los No los conseguimos Pero bueno Nada Seguimos en carrera Al final Creo que Hicimos un Un buen trabajo Nos falta Está claro Que nos falta Y somos los primeros Que lo sabemos Entonces bueno Nada Manos a la obra Y a seguir laburando ¿Qué sensación te dejó En la jugada En la que Anula El gol Suyo? ¿La volviste a ver? ¿Viste la falta que cobran? Veo Veo el full Obviamente Nada Creo que Muchas jugadas Se definen Por interpretación Creo que yo Lo he dicho En otro momento A nosotros El partido pasado Nos hacen un gol También con un full Parecido En contra nuestro Que no fue cobrado A Sosa Y hoy Por el full Teóricamente De Adrián No se aluna Nunca a nosotros Y entiendo Que es parecido Pero bueno No estamos en distancia De criticar Al final Tenemos que ocuparnos De hacer lo nuestro Y bueno Hacer que Los goles valgan Y poder ganar Que lo que necesitamos Bueno Estoy más cerca Del pensamiento De Mure Y no de Martín Que con todo Respeto Hay muchos Que dicen lo mismo Pero si Mura Dijo lo que dije yo Perdón Mura dijo Es full Mura dijo Yo veo el full Veo el full Y hay algunos Que se cobran Y otros que no Pero es full Pero ustedes están diciendo Que desapareció Que no hay nada No, no Yo dije que lo empuja Pero que no se cobran De esa falta No se cobran Por eso yo adjudico El error a Maravilla Porque me parece Un full tonto Tonto de Maravilla Que si el árbitro Te quiere hacer una joda Como puede ser El mar árbitro Herrera Que te quiere cagar Tiene el argumento Pero tiene el argumento Pero tiene el argumento Para hacerlo No, está bien Digamos Desde que vos Le metés la mano En la espalda a otro Siempre falta Pero no se cobra Vamos a volver a lo mismo Que no tiene mucho sentido Que nos faltan Menos de 7 minutos Para terminar Vamos a escuchar ya Ahí agradeciéndole a Jaca Díaz El trabajo La producción Y el recorte De cada uno De las voces De los protagonistas Vamos a escuchar a Costas ¿No? Porque Queda la sensación Después de ver No a Racing Sino A la mayoría De los técnicos Que en algún partido Hubo polémica Fíjense Como le bajaron línea Como los impresentables De la AFA ¿No? Los impresentables De los dirigentes De la AFA Quieren censurar A los jugadores A los directivos Los directivos Que también son cómplices ¿No? Porque también son parte De la AFA Los dirigentes Los presidentes También son cómplices Este Y a los técnicos ¿No? Fíjate que Cuelca No habla Costa no habla Y ahora se van a empezar A cuidar Porque claro Saben que si Se critican Públicamente No te la van a perdonar En cambio Si vos te haces el dolobu Levantá el teléfono Off the record Y le decís Che me cagaste Bueno Quédate tranquilo Capaz contra el partido Sarmiento Pero Era un partido Donde ellos No te atacaban Se jugaban en el terreno Entonces No le pudimos entrar No supimos entrarle No encontramos espacio Pero yo No sé En qué punto estamos Yo pienso que Nos falta A veces Es una palabra Que no No me gusta Emplearla Pero A veces No llegamos nunca No llegamos nunca Vos partió Con Sarmiento Tuviste Arquise Tuviste Duane Sucurini Para abrirlo Y no Tuviste a abrir Y eso Un zapatazo Casi es un doble El otro día Con Boca Boca partió A los 24 minutos Cuando nos hizo el duele El primer día Era Y nosotros Cuando lo teníamos Para matarlo Después Del 2 a 1 Pasé del 0 Ahí No supimos La parte de votación El tipo Con jugadores De jerarquía Que no No me podés dar vida Y bueno Y así Nos pasó Como lo del club También A los 2 minutos Tuvimos el quintero Y después tuvimos Como 15 llegadas El partido Que mejor jugamos Para mí Y lo perdiste Por eso dije Yo estoy orgulloso De este plantel Porque Comprendió Que queríamos En todas las canchas De la misma manera Nos pagamos De la misma manera Y lo vamos a buscar Todos los partidos Todos los que No ganamos Un partido Que vos me has dicho Lo ganamos De suerte No me damos No me damos No me damos Es decir Todos los que ganamos Los ganamos Muy bien Contra Independiente Y ganamos Un acero Nada más De diferencia Un vuelo Pero podríamos Haber hecho Dos, tres goles Después De un acero Pues yo digo Las cosas Están haciendo bien Lo que pasa Que Como Dios siente Hay que ganar Hay que ganar Si no No te sirve Nada Lo que hacemos Estos últimos Dos Están comprometidos Como están todos Como están todos Y Juan Férez Está dando todo Yo pienso que En vivo no corría Así como Se corre acá Se queda a los pies Hasta roba Pelota Pero no Juan Férez La verdad que Estos últimos Dos partidos Fue sensacional La verdad Sensacional Me puso pase de gol No Hizo todo La verdad Hizo todo Es lo que Después yo te digo Lo que nos falta Es Estar seguido Dentro del área Para poder definirlo Y también pegarle De afuera Es una cosa Que hablo con él Lo que pasa Que él siempre Tiene Cada vez que le agarra Está pensando más En habilitar A algún jugador Para el gol Que patear al arco Es muy solidario Así Aparte Un pase bárbaro Y un sacrificio enorme También Bueno Así escuchábamos Entonces la palabra Del técnico Martín Querido Faltan dos minutos Vamos a la tanda Y bueno Después continuamos Me imagino que ya Te estarás despidiendo De nosotros Hasta el sábado Algo para agregar Algo para decir No Vamos a estar Dando en la semana En las redes En estos días También la información Con respecto al equipo Que va a presentar Para el jueves Me parece que En una situación normal Donde Racing estuviera Un poquito más Acomodado en la tabla Sería el partido Para rotar O para ver Algunos jugadores Que no lo hacen Habitualmente Pero me parece que Racing va a ir Con un equipo Muy parecido A Defensa y Justicia Veremos el estado De Roger Martínez Que quedó afuera Por un cuadro febril De último momento Mire usted No quiero especular nada Pero es raro Pero bueno No se sabe Entonces Si después va a ser De la partida Carbonero Se pone a pelear Palmo a palmo Hoy por un lugar No sé si como titular Pero por lo menos Para poder sumar Más minutos El jueves Contra San Martín de Buzar Amigo Fuerte abrazo Gracias por estar Del otro lado Como siempre Chau chau Abrazo grande Chau chau Bueno ¿Qué le parece Fede Madeo Más allá de todas Las chicanes Que nos peleamos acá Vamos a una tanda Porque no vendimos Vamos a una tanda Dale Dale Una tanda No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio Publicitario ABC Decoraciones Muebles de cocina Placares Refacciones Decoraciones Consultas Al 11-22-83 76-777 Presupuestos Presupuestos por mail ABC-Decoraciones Arroba Yahoo Punto com En Instagram ABC-Decoraciones En ABC Decoraciones Tenemos 20% De descuento Para socios E hinchas Sanitarios Sanitarios Barracas Máxima calidad Máxima calidad Excelentes precios Marcas líderes Sanitarios Barracas Compromiso Y seriedad Y seriedad Seguinos en nuestras redes sociales En YouTube Instagram Y Twitter Esto es Racing OK Seguinos Y no te pierdas Toda la data Toda la data De la academia Aprende Aprende antes de invertir En Fronential Tenemos especialistas Que te enseñarán Las herramientas financieras Para que optimices Tus ingresos Y obtengas Un excedente Que te permita Ahorrar E invertir Visitanos En www.fronential.com O seguinos En arroba Fronential Fronential Es capacitación A tu alcance Marmolería Da Vinci Stone Venta y colocación Los mejores mármoles Cuarzo Y granitos Nacionales E importados Presupuestos Y cotizaciones A Marmoles Da Vinci Arroba Gmail.com Nuestro Whatsapp Once Cuarenta y uno Cincuenta y nueve Cero siete Cincuenta y nueve Estamos en redes sociales Como Da Guión Bajo Vinci Guión Bajo Stone Marmolería Da Vinci Stone Hacemos Tu proyecto Realidad Paso a paso Racingista Doce años Apoyando a Racing Sin fines políticos Y colaborando Con acciones En todas las áreas Del club Buscanos en redes Arroba Paso a paso RC Planeta CC Gyms Venta de ropa Por mayor y menor Avenida Avellaneda Buenos Aires Tienda Exclusiva En Bogotá Tres mil Ciento Setenta y uno Hola soy Gaby Auche Y estás escuchando Esto es Racing No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fremni Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Fremni Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en revés Si sos hinchada de Racing Sos fanático de Donatello Cincuenta gustos en pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asignos tu pedido por Whatsapp Al once veintiocho veinticinco Ocho cinco siete siete O llamanos al cuatro setecientos doce Seis nueve cinco seis Y al cuatro setecientos cincuenta y siete Cuatro cuatro tres dos Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sáenz Peña Y alrededores Si gana Racing Mencioná a la noche de Racing Y te llevas una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre A cada minuto y todo el día Tenemos canciones especiales para ti Vamos, actívate Y envíanos tu mensaje En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online Ok En Instagram Arroba Racing Online Ok En YouTube Racing Online Lo último en Electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares, aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram Como arroba Luna.cats21 O comunicate al 11 6200 3451 Y obtené Importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Sanitarios Barracas Todo lo que tu hogar necesita Lo encontrás En Avenida Patricios 1599 O ingresando A sanitariosbarracas.com.ar Presupuestos y cotización Por WhatsApp Al 11 2504 0641 O por mail A ventas de sanitariosbarracas.com.ar Sanitarios Barracas Máxima calidad Excelentes precios Marcas líderes Sanitarios Barracas Compromiso y seriedad Hola, soy Leo Sigali Y estás escuchando Este es Racing Comenzamos Esta es la segunda hora Y la última Hasta las 20 estaremos aquí Mirá que cabezazo cerrado Hasta las 20 estaremos Haciendo esto Es Racing Analizando un poco Lo que fue Ya queda un poco viejo Pero Nobleso obliga Tenemos que hablar De lo que fue El empate Entre Racing y defensa Donde La sensación De empate Fue justo Porque Racing No merecía perder Pero claramente Con esa sensación De bronca Y de fastidio Porque Racing Necesitaba los tres puntos Como para tratar De colocarse nuevamente Más cerca De los puestos De los puestos De Perdón De los cuatro principales Se escucha Ruidito de fondo A ver si ya se está Acomodando el amigo Se escucha Se escucha Se escucha Aquí en esto Racing Vamos a darle La bienvenida A un amigo de la casa A Matías Orzolini Para mí el máximo referente Que tiene El hockey de Racing Mati querido El Tano y Fede Madreo te damos la bienvenida ¿Cómo andás? Hola Tano Hola Fede Todo bien Todo tranquilo ¿Cómo andan? Bien Bien Acá Iba a decir amargado No Pero amargado Está en los de la vereda Enfrente Con bronca Por el resultado De Racing Del sábado Pero bueno Con la ilusión De seguir creyendo Que todavía Tenemos la mínima chance De clasificar Sí Estamos todos Un poquito igual Con esa sensación De que De que estábamos Para un poquito más Pero bueno No estamos teniendo Suerte No estamos planteando Bien los partidos No tenemos suerte Con los arbitrajes Tampoco Con un poco de todo Un poco de todo Pero como siempre decimos Aquí en esto Racing No solamente de fútbol Este Está hecho el club ¿No? Es verdad que para la gente En su gran mayoría Lo importantito Lo importante es Si la pelotita entra o no Pero aquí siempre tratamos De hablar Este Darle espacio A otros deportes ¿No? Y con vos lo sabemos bien Porque hemos hablado En muchas Muchas oportunidades Pero Mañana es un día Importante En tu vida Y en la vida Del hockey Y de Racing ¿Por qué no le contás Un poco a la gente Que no está tan acostumbrado A ver Y a seguir Otros deportes En Racing? Se le congeló Se le congeló Iba a decir algo importante Y se congeló ¿Viste? Bueno ahora vamos a ver Si se puede Donde estaba Si estaba en la calle O en algún lugar Se ve que está En el auto Lo importante es Bueno la idea Es que lo pueda decir Ahora vemos Si se puede conectar Nuevamente o no Mientras tanto Hacemos ahí Un paréntesis Y usted puede repasar Si está Si querés repasamos Cómo queda la tabla De la zona B De la Copa De la Liga De cara a estas tres fechas Que le quedan a Racing Para ver si puede clasificar O no Con línea de 4 Con línea de 5 No sé Veremos Cody Cruz Está puntero Con 23 puntos Ganó 7 partidos Empató 2 Y perdió tan solo 1 Lanús Con 19 puntos También jugó 10 partidos Ganó 6 Empató 1 Y perdió 3 Recordemos que Racing Va a estar recibiendo a Lanús Después de visitar A Central Córdoba De Santiago del Estero Como local Es el último partido Que le queda local a Racing Claramente una finalísima Hay que ver si rescatamos Los 3 puntos O no en Santiago del Estero Estudiantes con 18 Está tercero Con 10 partidos jugados 5 ganados 3 empató Y 2 perdidos News también tiene 18 puntos Pero con 11 partidos jugados 5 ganados 3 empató Y 3 perdidos Recordemos que Estudiantes Debe el partido Que se le suspendió Ayer contra Boca Y Cody Cruz Debe un partido Con San Lorenzo Bueno ahí se enganchó Ahora me va a decir Ya lo tenemos de vuelta Mati ¿Cómo andás? A ver si ahora tenemos Un poquito más de suerte Se largó encima Se largó a llover Así que No sé Si estás en la calle No sé Se complica un poquito más Ahí estamos Ahí estamos Ahí me escuchan Ahí te escuchamos Sí nuevamente Te decía Antes de que se corte No sé si llegaste a escuchar No sé si llegaste a escuchar Antes de que Te congelara Que mañana es un día Importante En tu vida En la vida Del hockey Y de racing Si le podés Contar un poco A la gente Que no está tan habitual Habitualmente No sigue otros deportes Que no sea el fútbol Sí bueno Sí bueno Mañana Cumplimos 10 años De actividad El primer día Que hicimos Los entrenamientos Digamos Un día En Villa En Villa Modelo Así que bueno Mañana se cumplen 10 años De primer día De entrenamiento Como actividad oficial Porque bueno En diciembre Del 2013 Habíamos hecho una clínica Que le daba Un poco de forma A lo que queríamos armar Pero bueno Ya el 19 de marzo Del 2014 Éramos actividad oficial Del club Por así decirlo Así que por eso Mañana estamos cumpliendo 10 años La idea Obviamente El sábado Arrancamos los torneos Oficiales Tanto la tira A Como la tira B Y caballeros Este fin de semana Y estamos con un montón De papeleríos De bueno Todo lo que inicia Lo que es El inicio del torneo Por eso La idea es hacer Algunos festivales O festejarlo De diferentes maneras A lo largo de todo el año Y quizás no hacer algo Este precisamente Justo ese día Pero bueno Es mañana Es el día Que se cumplen Los 10 años Así que nada Una felicidad muy grande Porque bueno Son nuestros primeros 10 años Y pasó tanto En tan poco tiempo Que bueno Obviamente Que es motivo Para celebrarlo Hoy uno Cuando dice 10 años Y es una cantidad Que sea enorme Porque por un lado Uno sabe Que son los primeros 10 años Porque seguramente Vamos a seguir creciendo También Pero digo Aquellos que Me acuerdo Cuando recién empezabas Cuando recién Remaban Contra dulce de leche Digo La sensación ¿Qué recuerdos Son los que se te vienen A la mente? Y me imagino Que la sensación De orgullo tuyo Y de toda la gente Que hace posible Que mañana Se cumplen 10 años Eso debe ser fundamental Pero después ¿Qué es lo que más destacás? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En qué? Es más Lo que sentís Que hemos crecido En el deporte Sí Algo repetitivo Tano Nosotros Algo de lo que Porque hacer una actividad Quizás era posible Pero generar Un sentido de pertenencia Y mucho más Hoy en el predio Era algo Que no estaba Hace 10 años atrás El predio No era lo que era hoy Obviamente No fue solo por el hockey Pero sí que se le dio Una vida social Sí que empezaron a ir Chicas Mujeres Que antes no era tan Habitual en el predio Una cuestión del fútbol Todavía el fútbol Ni el fútbol femenino Estaba desarrollado Y hoy ver familias Nenes Nenas La verdad que Y lo que se generó Con el hockey En el predio Me parece que fue Lo más Groso que se pudo dar Porque después Competir Jugar Crear Divisiones Y demás Como que bueno Era quizás Una de las posibilidades O el camino a seguir Pero No pensábamos Que ese sentido De pertenencia Que tienen hoy Las chicas Y la vida social Que tiene el predio Imaginarlo Diez años atrás Porque como te decía Iniciamos la actividad En un club Que alquilábamos Entonces hoy ver La cancha El gimnasio O el Zoom Que se está terminando Los vestuarios La cancha misma Bueno nada Era algo que Era difícil De pensar Sí que cuando arrancábamos Soñábamos en grande Pero Siempre Fue mayor el logro Que lo que soñábamos Mati Fede Madero Te saluda En la mesa Bueno recién Nombrabas al club Villa Modelo Esto que Sus comienzos Ahí en En Herlil Tengo el placer De conocer el club Villa Modelo Y me imagino Que esos años Al comienzo Habrán sido Bastante complicados De remarla De encontrar la gente De organizar las planillas Los jugadores Conozco el mundo Del deporte Por así decirlo Amateur No es que estoy Desprestigiando el hockey Pero dentro del marco De lo que era Racing En ese momento Obviamente tuvieron que empezar Muy abajo Y también conozco El mundo del fútbol femenino Lo conocí al Tano Spinelli Que seguramente Vos bien decías antes El tema del fútbol femenino Que bueno Que también inició El proyecto Desde cero el Tano Y él siempre me decía Todos los objetivos Que tenía de cara al futuro Esa proyección De ir por más Después bueno Los caminos de Racing En el Tano Se abrieron Pero él siempre me decía No, yo con el fútbol femenino Quiero hacer esto Me gusta generar Ese sentido de pertenencia Eso que se siente Cuando piso el Tita Que bien vos lo decías Ahora ustedes De cara al futuro Que objetivo grande tienen O por qué van Mirá Uno de los objetivos Que se cumplió Que era algo El mayor logro Que queríamos Porque como te digo Jugar un torneo El más importante De Buenos Aires Con plata Con organización Con papeles administrativos Lo lograbas Pero lo más difícil Que nosotros pensábamos Era lograr Que alguna camada De divisiones inferiores Pudieran debutar En primera Por ejemplo Eso era lo Lo que más a largo plazo Teníamos Lo que más deseábamos Porque era medio Impensado al principio Y bueno Este año se está dando Que muchas de esas chicas Que iniciaron La actividad Con nosotros Haciendo nueve Ocho Diez años De divisiones inferiores Hoy llegan a primera Y juegan en el primer equipo Del club Me parece que Ese era Algo medio Impensado O algo Con lo que soñábamos Al margen de ascender Que lo fuimos haciendo De ganar algún Que otro título Con alguna división inferior Me parece que Eso era Era algo medio loco Y se dio Después No sé Tuvimos Hasta el año pasado Estaba jugando Dani Zurboga Que fue campeón En el mundo Con el seleccionado Y que juegue para nosotros Que sea parte De la coordinación Igual que Maru Bueno La verdad es que Se fueron cumpliendo Muchas cosas Que cuando arrancábamos Que puedo llegar a decir Que sí La pensábamos Como locura Pero de ahí A que pase Era medio loco Valga la redundancia Pero pasó Así que eso Nos habilita A seguir soñando Un poco más Nosotros jodemos Con que alguna vez Nos den por tele Que lleguemos A la primera Nosotros hoy Estamos en la divisional D Y nos faltan Tres categorías Para arriba Para subir Para la máxima categoría Pero bueno En tan poco tiempo Hicimos mucho Que eso creo Que va a llegar En algún momento Así que Pero lo tomo Como que Ojalá que el día De mañana Ese sea El sueño más A ver Todo el mundo Juega Compite Para ganar Pero está clarísimo Que para ganar Primero Hay que Sembrar Y poder lograr Hacer esas bases Sólidas Y vos Cuando recién Estabas hablando Enumerabas Que empezaron En Herli En el Club Modelo Que después En el predio Que el predio Ahora fue avanzando Que después La cancha Se arreglaron Las canchas Que después El vestuario Digamos En la infraestructura Hoy En la actualidad Te imaginabas Estar así Te imaginabas Estar mejor Es mucho Para lo que imaginaban Se puede seguir Creciendo Y seguir Haciendo cosas Si La verdad Que nosotros Aparte De los que Armamos Esto Y seguimos Estando a cargo De la actividad Somos de Racing Somos socios Tenemos gente Vitalicia Familias De Racing Y queremos Siempre lo mejor Se corta En el auto Y con lluvia Me dice Acá lo vemos En el auto Y con lluvia Para tener una música Ahí de fondo En el auto Y con lluvia Bueno Bueno Nada Bueno Sigo con la tabla Hasta que se vuelva a conectar Si se puede conectar De vuelta bien Y si no Agradecerle A Mati Decirle Seguramente Igual Va a estar acá Con nosotros Dejame vender Que el miércoles El miércoles Viene acá al estudio Bueno A la noche de Racing Bueno Bienvenido sea Toda la gente Que nos está escuchando hoy Que se quedó con más ganas De escuchar a Matías Que lo haga el miércoles Porque va a estar aquí En la noche de Racing En nuestra radio En Racing Online Así que cualquier cosa Mandale un mensaje Y decirle muchas gracias A Mati Lamentablemente Avistame si te escucha A ver A ver Te habíamos Se te había Se te Te habíamos perdido Y te estábamos vendiendo Para el miércoles Yo los escuchaba Yo los escuchaba Dale No te queremos ¿No los escuchaba? Sí Ahí me decía No, no Lo que decía Era que No sé Hasta dónde se escuchó ¿No? Como para no repetir Se escuchó Que eran gente Vitalicia Gente de Racing Todos socios Que están en el día a día Queremos seguir creciendo ¿Viste? Estamos conformes Con el club Con lo que hizo Que también decimos Que nosotros hicimos ¿No? Porque le damos 300 socios Al club Este Vida Social Al predio Una actividad Nueva De la cual es Por mujeres Es la actividad Más practicada En el país Este Es La disciplina Por equipo Que más Medallas Olimpícicas Le dio Argentina Digamos Como que También sentimos Que le hemos dado Al club Porque me parece Que es eso El socio Le tiene que dar Al club Y me parece Que nosotros Como actividad Le damos Pero obviamente Bueno Ahí está Dale Agradecele Para que No haya Ningún Este Problema Bueno A veces Estar en la calle Con el auto Con la tecnología Que funciona Mal y peor No No se le puede Criticar nada Claro No se le puede Criticar nada Cosa de la naturaleza Le pasa Y encima llueve Y encima llueve Sin auto Me voy a mojar Por culpa suya Madeo ¿Por qué? Y vos hay que echarle La culpa a alguien Es así El famoso Echarle la culpa a alguien Hay que echarle la culpa a alguien Como la famosa línea de 4 La línea de 5 La culpa de Madeo Federico Madeo Si, si, si Claro No hay ningún Hay que poner un poco de risa A este lunes lluvioso Tano querido Ningún problema Bueno En fin Vamos a repasar con esto Dale Como decía Bueno Está entrando último En esos 4 De la zona de Newells Con 18 puntos Recordemos que Newells Ya tiene 11 partidos jugados Estudiante que está arriba Bueno Tiene 10 partidos jugados Por la suspensión del partido Con Boca Lanús juega el miércoles De visitante con Belgrano Y Godoy Cruz Que está puntero Debe el partido con San Lorenzo Después de Newells Está quinto defensa con 17 Boca con 16 Y Racing séptimo con 15 Recordemos que Unión Que tiene el mismo punto Que Racing Todavía no jugó Juega hoy A las 21 a 15 Recibe a Nuestro futuro rival Central Córdoba De Santiago del Estero La realidad Es que viéndolo De un punto de vista Matemático Tenemos que prender Unas velitas a Belgrano El miércoles contra Lanús Para que lo deje ahí Con vida Para cuando Venga al cilindro Usted dice Que tendríamos que empatar Y yo me Estaría bueno Que Belgrano le gane a Lanús Que hoy Que hoy por ejemplo Central Córdoba Le rasca un empate Ahí a A Unión Como para que Unión También no se prende Ahí arriba Que estudiantes Empate con Boca Ese partido que queda Ahí dando vuelta Godel Cruz Lo descuento Porque Godel Cruz Ya está Y aparte Para mí A San Lorenzo De local Le va a ganar Pero en esos tres Que están ahí Si Lanús Le gana a Belgrano Y después La próxima fecha Juega de local También gana Por más que después Juguemos el mata-mata Ahí en el cilindro Y está complicado Entonces De lo numérico Yo le prendería Una velita A los piratas cordobeses Bueno Veremos Después Repasemos Viene aquí Cuando termine Nuestro programa Continúa la programación De la radio Seguramente estarán Ahí Dieguito En el día a día En el día a día No En el minuto a minuto Con Con Primero ¿Qué viene primero? La sudamericana La sudamericana Así que vamos a estar Con la lucha de Racing La realidad Estoy acabando los bombos Y podemos jugar un poquito Cuando quiera Tano Sí Lo que sí está bueno Y hay que aclararle A la gente Bueno Sí No No La realidad Que la Si se puede Si se puede Si no Le decimos a la gente Hay una conversación Ahí entre líneas No Porque está bien Estamos hablando Si puede salir Bienvenido sea Si está complicado o no Porque esto Esto es radio en vivo Esto es radio Al vivo Claro Y con problemas de lluvia Y con problemas de lluvia Que llueve bastante Pero bueno Yo lo que quiero aclarar A la gente Que no sabe Es que Lamentablemente Racing siempre llega tarde Digamos Contra Gago Quedamos afuera En realidad Se escucha Escuche Esto que yo estoy escuchando Sale al aire El repiqueteo ¿No? Ah no Ah Bien Porque estaba bueno igual El repiqueteo Era como para ir a dormir ¿No? Para ir a dormir Con una siestita Estoy escuchando esto Racing Y me estoy durmiendo Así que bueno Con una torta frita No Yo lo que decía Es que Racing quedó afuera Por diferencia de goles ¿Se acuerdan? El papelón que hicimos Por la copa Con River de Uruguay Con River de Uruguay Pero que clasificó Por diferencia de gol Fue Melgar Exactamente Y clasificaba más que el primero Y clasifica el primero Y el segundo Exactamente En esta manera nueva De la copa Pero bueno En fin Es lo que hay Y otro tema Es que No se pueden Enfrentar Equipos Equipos De la misma De la misma Del mismo país A ver si tenemos suerte Matías querido Te puedo escuchar Un ratito más Para terminar Y cerrar Bien Bien Ahora te tenemos Sí Ahí estamos Sí Sí Me agarró la tormenta En la autopista Y bueno Debe ser un poquito eso Bueno no Para ponerle a la gente En contexto de vuelta Nos quedamos En donde vos nos estabas Contando y explicando Que Crecieron un montón Y que ustedes Le suman al club 300 nuevos socios Que toda la gente Que está Es socia Híncha por supuesto De Racing Y también hay muchos vitalicios Sí No No eso Que como que Que queremos Seguir creciendo Si bien estamos Contentos Con lo que el club Hizo por nosotros Que nosotros También hemos hecho Por el club Por esto que digo Que el socio Le tiene que dar al club Y nosotros como socios Creo que lo hemos hecho También como actividad Pero uno siempre Quiere crecer Este Te decía Ahí se había cortado Pero como que Que haya una pensión Para deportistas Nos gustaría Es decir Es algo que se utiliza Mucho en otros clubes Y te hace crecer Mucho la actividad Amateur O tener una Como unos dormis Para que no sé O pretemporada O antes de viajar A algunos lugares Se puedan estar Las jugadoras ahí Bueno Cosas para hacer Siempre pensamos Viste Que se yo El día de mañana Tener una cancha De agua Que de lo joquístico Te da un montón De herramientas Podés crecer Mucho más Bueno Siempre hay cosas Para crecer La verdad que Que estamos contentos Pero por así decirlo No conformes Una cuestión De que el club Siga creciendo Es nuestra idea ¿No? Y está difícil Sacarle un pesito A Víctor Y bueno Víctor tiene eso Pero la verdad Se ha portado bien Con nosotros La verdad La gestión de Víctor No Casi da La coincidencia Que compartimos Los mismos años De gestión Con la actividad Este Bueno Pero bueno Seguramente La gente de deportes Que está a cargo De deportes Es la que a veces Tiene Que es el nexo O el filtro Para que a Víctor O al que es de presidente Le tenga que llegar Algunas cosas Así que Ojalá que ellos Puedan entender De que para seguir Creciendo Hay que seguir Haciendo cosas Y no estancarse Así que creo Que es un poco Por ahí El camino Mati Bueno Recién lo decías No estancarse Y seguir adelante En el camino Para que pueda Seguir creciendo El hockey de Racing Si tuvieses que elegir Una institución Que esté en los alrededores De la zona De la zona Avellaneda Zona Sur O en Capital Federal Modelo En cuanto a la disciplina De hockey ¿A quién te gustaría Imitar O copiarle Algunas cosas A modo de colega No me refiero A copiar el modelo A modo de colega Que pueda decir Che me gusta mucho Como labura Hockey de Ponele ferro Por decirte un ejemplo Sí, sí Me parece que en la zona Nosotros hemos crecido Bastante Porque anteriormente Regatas parecía Que estaba lejos Y hoy hasta Compartimos la misma La misma divisional Porque nosotros Hemos crecido Y no sé si Se han estancado O han bajado Con Lanús lo mismo Estamos muy cerca Y nos lleva muchísimo Año de diferencia En la actividad Pero creo que Quilmes labura muy bien Pero la diferencia Me parece que le da Demasiada importancia Porque tiene muchos socios Porque le ingresa Mucho dinero Pero también así Lo replican ellos Como actividad Como club Así que me parece Que ellos Son un poco El camino a seguir En cuanto a la actividad Propiamente Hockey Me parece que Ellos laburan muy bien Mati No sé si tienen No sé si una estadística Pero de tanto tiempo Que estás ahí Metido Y seguro El dato más o menos En la cabeza Lo debes tener ¿Desde qué edades Son las chicas Que más se acercan? ¿De qué categoría? No Y hoy Tenés de mayores Digamos De 18 Inclusive A 30 y pico Tenés Este Y 80 jugadoras Más o menos Es el rango De edad Que más chicas Tenés Digamos Ese es el Pero después tenés Los 4, 5, 6 años Desde ahí arranca ¿No? Digo ¿No? ¿Cuánto van a mejorar Todas las chicas Que arrancan Y que tienen la posibilidad Y que nuestro club Se lo puede dar Gracias a ustedes Comenzar de tan chicas ¿No? Digo de 4, 6 años Este Me parece que Es un paso importante Porque cuando Justamente haga Los pasos adecuados Para seguir creciendo En las divisiones inferiores Cuando sean Adolescentes O más grandes Realmente se va a notar Mucho ese trabajo Que Que así parece sencillo Pero que realmente Es complicado Sí, mirá Casualmente Ahora que yo te decía Que estamos yendo A Vélez a jugar Vamos a ver Si la lluvia nos deja Sí Estamos yendo Con 3 chicas Que Ahora se van a reír Acá atrás Pero Que estuvieron Con nosotros Desde chiquitas De las divisiones Más chiquitas Y ahora ya juegan En primera Digamos Es un poco La idea ¿No? Y el camino Que pensábamos Que era muy difícil Pero bueno Llegó también Y ahora Justamente decías Ya que estás Contándonos esto Contale a la gente Al público Qué categoría Y en qué horario juegan No, y hoy Estamos jugando Ahora quinta división Intermedia y primera En Vélez Un partido amistoso El sábado Jugamos la segunda fecha Con San Andrés En Tigre La tira A La tira B Juega de local Con Huracán Y los caballeros Juegan el domingo Este No recuerdo Ahora con quién Pero bueno Ya estamos En la El fin de semana Pasado Se jugó La primera fecha Así que Ya estamos En pleno rodaje Mati Agradeciéndote ¿No? Como siempre La buena Predisposición La buena voluntad Se cortó Intentaste Un par de veces Y seguimos Y ahora estás Yendo para jugar Y sé que estás En el auto No quiero Provocar ninguna Cosa rara Ningún accidente Así que te hago La última Pero también Recién hablaba De los masculinos Digo ¿No? También Ese es otro mérito ¿No? Empezar por Por la chica Y después Que se sume El masculino También Ir creciendo Paso a paso Es decir Cada día Cada año Siempre es un pasito Más Como decíamos Taza Ese paso a paso Que trabajo De hormiga Con mucho sacrificio Que en el día a día El público común No lo ve Pero los que están ahí Me imagino que sí Sí, sí Y mucho más En un club de fútbol ¿No? El masculino Siempre entiende Que quiere jugar A la pelota Y mucho más En un club Tan arraigado Al fútbol Como el nuestro Pero bueno La verdad Que los pibes Los últimos años Vienen laburando Muy bien Están entusiasmados Que nada Es En un club de fútbol Muy de fútbol Como el nuestro Tener masculino Al hockey La verdad Que es Es difícil Pero bueno La verdad Que los pibes Lo vienen haciendo Lo vienen haciendo Muy bien Matías querido Te mandamos Un fuerte abrazo Gracias por la comunicación Y ya le decimos A la gente Que el miércoles Tenemos aquí En la radio En la noche De Racing Con Fede Con Diego Y con todos los chicos Te mandamos un abrazo Y lo mejor Y gracias como siempre Abrazo Gracias Gracias a ustedes Ahí siempre Por estar del otro lado Y dándonos Un apoyo Le mando un abrazo Chicos Nos vemos el miércoles Un verdadero placer Bueno aprovechamos Vamos a la tanda Gracias a Marina Yalindoto Que siempre está atenta A todo Nuestra productora Es la que le dolía La muela Este Mejoró Mejoró ¿Sabes si mejoró? Sí Tomó como 250 medicamentos Pero mejoró Un poquito mejoró Vamos a la tanda ¿Le parece? Dale Gracias No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario ABC Decoraciones Muebles de cocina Placares Refacciones Decoraciones Consultas al 11-22-83-76-77 Presupuestos por mail ABC-Decoraciones ArrobaYahoo.com En Instagram ABC-Decoraciones En ABC Decoraciones Tenemos 20% de descuento Para socios E hinchas de Racing Sanitarios Barracas Todo lo que tu hogar necesita Lo encontrás En Avenida Patricios 1599 O ingresando A sanitariosbarracas.com.ar Presupuestos y cotización Por WhatsApp Al 11-2504-0641 O por mail A ventas Sanitariosbarracas.com.ar Sanitarios Barracas Máxima calidad Excelentes precios Marcas líderes Sanitarios Barracas Compromiso Y seriedad Seguinos en nuestras redes sociales En YouTube Instagram Y Twitter Esto es Racing OK Seguinos Y no te pierdas Toda la data De la academia Aprende antes de invertir En Fronencial Tenemos especialistas Que te enseñarán Las herramientas financieras Para que optimices Tus ingresos Y obtengas Un excedente Que te permita Ahorrar E invertir Visitanos en www.fronencial.com O seguinos En Arroba Fronencial Fronencial Es capacitación A tu alcance Marmolería Da Vinci Stone Venta y colocación Los mejores mármoles Cuarzo y granitos Nacionales E importados Presupuestos Y cotizaciones A Marmoles Da Vinci Arroba Gmail Punto com Nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59 Estamos en redes sociales Como Da Guión Bajo Vinci Guión Bajo Stone Marmolería Da Vinci Stone Hacemos Tu proyecto Realidad Paso a Paso Racingista 12 años Apoyando a Racing Sin fines políticos Y colaborando Con acciones En todas las áreas Del club Buscanos en redes Arroba Paso a Paso RC Planeta CC Gyms Venta de ropa Por mayor y menor Avenida Avellaneda Buenos Aires Tienda Exclusiva En Bogotá 3176 71 Hola Soy Gaby Auche Y estás escuchando Esto es Racing ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio Publicitario Curw Diga Tienda Tienda 17 Tienda Y Tienda Y Tienda Tienda 2181 Tienda Tienda Gracias por ver el video. 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 Esto es lo que yo escucho. Pero se escucha al aire. Ahora sí, ahora sí. Es el sonido ambiente. A ver, deja, haga silencio. Ahí se acopla. Ahí se acopla. La gotita es... ¿Usted es paragüero, señor Diego? ¿Cómo? Paragüero, digo. Paragüero es para algún agüero. Para el Cusión de Amelio, ¿no? No, no, no se asuste. No dije nada raro. Dije paragüero, como que le gustan los paraguas. No sé si soy fanático, pero este de mi abuela... Ah, tiene un sentido de pertenencia por ese paraguas. Y es medio viejardo. No, y es muy bueno, es muy bueno. No, es grande, grande. Calidad debe tener el perro. Yo no uso paraguas. Medio viejo, no, yo tampoco. Alguno dirá que es Dolovu, el Thanos... Hablando de Diego, se está Diego Morris, ¿eh? Claro, ahora nos saludamos al señor. Pero alguno dirá que es Dolovu, el Thanos. Es el canchero, no usa paraguas, se acaba mojando. Bueno, pero no uso paraguas. No me gusta paraguas, no use paraguas nunca. No quiero usar paraguas. Las dos posturas son correctas. No quiero parecerme a Pixi, viejo. Lo que te dice que sos un Dolovu por mojarte y lo vos por no querer usarlo. ¿Cómo le va, Diego Alberto Morris? ¿Usted usa o no usa paraguas? Uno colorado usa a Morris. No, por Dios. ¿Morris usa paraguas o no usa paraguas? La verdad que depende mucho... Buenas tardes para todos, buenas noches. Depende mucho de la intensidad de la lluvia. Ah, maraca. Generalmente, si es una lluvia más o menos... No me gusta el paraguas. Ah, está muy bueno. Aparte me los olvido en todos lados. Pero si es una lluvia muy fuerte, sí. No me voy a empapar, no voy a ser como usted, que es un tonto. El señor Hacadida dice, comenta ahí en los comentarios de YouTube, yo uso paraguas. El único momento que no uso paraguas es si sos el DT de Racing en un clásico. No sé. Así le fue. No, paraguas no se puede usar nunca. De ninguna manera se puede usar. Usted es anti paraguas, ya está definido. No, paraguas no. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, acá andamos. Arrancando la semana. Arrancando una semana donde Racing va a jugar un partido el jueves por otro torneo de los que tiene la academia en el año. En un ratito se va a sortear, seguramente ustedes lo dijeron ya 20 veces. Sí. La Copa Sudamericana, otro torneo. Me da la sensación de que, sin dejar de lado el torneo que está jugando Racing, las chances ya matemáticamente todavía las tiene, pero futbolísticamente, no sé si tiene argumentos para ilusionarse el hincha de la academia de que pueda clasificar entre los cuatro, ¿no? Bueno, ese es el grave error, ¿no? De Racing, digo, ¿no? De no haberlo asegurado antes porque cada vez que llega a estas instancias así definitivas, cuando quedan tan solo tres fechas, cuando tenés que ganar, no sé si los nueve puntos y después tratar de esperar algún que otro resultado. Yo decía al inicio, Diego, porque al inicio del programa, decía de los números fríos, pero de los números fríos están acomodados por un contexto. Los números fríos indican que Racing ganó de los últimos seis partidos, que es sorprendente, porque a veces en la estadística, en el día a día, con tantos partidos en el medio, uno no se da cuenta que de los últimos seis partidos Racing ganó uno y nada más, que fue el clásico, y que sumó cinco de 18 puntos. Es decir, si vos apenas sumás cinco de 18 y todavía tenés una mínima chance, qué mal que está el resto del fútbol argentino. Y por otro lado, si después te quedás afuera y decís, y es lógico, me quedo afuera porque de 18 puntos saqué cinco. Sí, pero además, a ver, estamos en un fútbol argentino demasiado irregular, demasiado irregular, donde nadie tiene asegurado el resultado antes de jugarlo, más allá de que uno pueda pensar, no, la verdad que a este le tenemos que ganar, o aquel partido va a salir de una determinada forma, o sea, termina ganando aquel. Y la verdad que, uno dice, bueno, Racing ganó cuatro partidos en once fechas, ¿por qué va a ganar tres partidos de tres? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace este Racing para ganar tres partidos de tres? Si, aparte que perdió la mitad de los partidos que jugó de local. La mitad de los partidos que jugó de local los perdió. Y te queda jugar con Lanús, que es un rival, directo. Y además, haciendo cuentas, y siendo optimista, y diciendo, bueno, Racing va a ganar los tres partidos, se enfrentan entre sí equipos que están arriba de Racing, o sea, que van a sumar puntos seguros. O sea, creo que la fecha que viene juega estudiante con defensa y justicia, boca a boca le toca a San Lorenzo, pero después le toca a Newell's. No sé si estudiante tiene que jugar con... No sé si le toca también otro equipo. Unión, que también está arriba, si Unión hoy gana, también se suma esa lista de equipos con 18. Y Racing tiene 15. O sea, está a un partido en tres fechas de llegar a alcanzar al que tiene 18. Y en realidad, esta fecha no terminó todavía, porque Boca y estudiante está suspendido. Pero si Boca le gana a estudiante, Boca tendría 19, y habría un montón de equipos con 18. Esto es muy difícil. No, es fecha a fecha, digo, coincido. Desde lo numérico, obviamente que tenemos posibilidades de acceder a los cuartos finales de esta Copa de la Liga, pero viéndolo del lado futbolístico, la realidad es que es muy difícil. Más teniendo en cuenta que Racing no obtuvo puntos de local y te queda la nube de local, que la nube sería el mano a mano el partido que sí o sí tenés que ganar. Y el otro día teníamos una verdadera final para poder aspirar a llegar a cuartos final y Racing no pudo conseguir los tres puntos. Entonces, obviamente que desde el lado futbolístico es muy difícil, desde lo numérico todavía hay chances, pero tenés un 60%, perdón, un 30% de chances, porque quedan solamente tres partidos. Entonces, es difícil, la realidad es que es muy difícil. Y bueno, encima tenemos el partido con San Martín de Bursaco el jueves, que yo lo decía en la primera parte del programa, hay que ganar como sea, no hay que tomarlo a la ligera, más allá de que es un rival que es de varias categorías inferior, no hay que subestimarlo, porque ya Racing tiene experiencia en hacer papelones en la Copa Argentina, y yo creo que una derrota con Bursaco profundizaría aún más esta inquietud de poder clasificar o no a los cuartos de final, ¿no? Sí, pero aparte de este equipo, hoy por hoy Racing no puede subestimar a nadie, o sea, coincido, de la manera que está jugando y los resultados que está obteniendo no puede subestimar a nadie, o sea, hoy se sorteó la Sudamericana, en 15 días, o un poco más, empezás a jugar la Sudamericana, pensás que hoy el partido con San Martín de Bursaco es un partido de eliminatoria por Copa Sudamericana, o sea, porque si Racing, hoy por hoy, está bastante flojo en cuanto al tema de encarar los partidos, a ver, lo hablamos el sábado en el programa, o sea, yo marqué muchas veces el tema de la mitad de la cancha de Racing, el problema más grave lo tiene ahí, o sea, Racing no puede salir a jugar los partidos con un doble 5 y no hay más volantes, no hay más volantes, juega sin volantes, Racing juega sin volantes la mitad de la cancha, te juega Juanfer es el enganche, que juega suelto donde él quiere, pero no te puede dar una mano en la recuperación, Solari es extremo, y después por la izquierda no tenías a nadie, entonces vos decís, obviamente que Defensa y Justicia con 3-4 toques estaba en el arco de Arias, sí que Defensa y Justicia venía de comerse un golpazo con Lanús también de local, entonces, en esta irregularidad que tienen los equipos, suele suceder esto, la confianza en el fútbol también es todo, y yo veo un equipo de Racing sin confianza y veo un equipo con muchas caras en un mismo partido, que sale de entrada a comer la jugular al rival, que después cuando ve que no obtiene el resultado o no obtiene el gol en el momento que es superior o que está dominando el partido, le agarra esa nebulosa donde empieza a perder pelota, donde los jugadores empiezan a hacer arrestos individuales y dejan de lado lo colectivo, Solaris empecinó en hacer su jugada, Salas por la izquierda hacía la suya, Rojas cuando subía al ataque, en vez de tocar y descargar e ir a buscar, Rojas perdía las pelotas también, o sea, los últimos partidos de Rojas no han sido buenos, Mura participó muy poco en el ataque, Maravilla Martínez tenía que salir entre los centrales porque no la tocaba, entonces digo, es muy difícil jugar así, es muy difícil jugar sin mediocampo, y además las desatenciones defensivas, Racing tiene un problema en el retroceso y después las desatenciones defensivas, el gol por ejemplo que le hace Boca con Valentini o que le hace con Cavani, el gol que le hace Godoy Cruz con Badaloni, es el mismo gol que le hace Defensa y Justicia el otro día, o sea, más allá de que la jugada venga por otro lado, son iguales los goles, o sea, son iguales muchachos, los goles son iguales. Bueno, por eso uno se pregunta ¿por qué te convierten siempre los goles más o menos iguales? Porque no se trabaja en la semana, se trabaja mal, el Racing tiene que trabajar y mejorar el retroceso, Racing, todos nos damos cuenta, todos nos damos cuenta que el mediocampo de Racing es lo más flojo que tiene hoy, por esto que decís vos y por otras circunstancias también, uno podrá poner la excusa de que hay algún que otro lesionado, que Almendr era el socio ideal de Juan Ferri no está, pero la realidad es que si vos le sacás una foto en determinado momento del partido, el único que queda en el mediocampo es Juan Ferri y es el único que nos recupera o que tiene otra función, otra función principal. Pero porque Juan Ferri es el único que te genera una expectativa cuando agarra la pelota, Tano, o sea, Racing, como no tiene un juego colectivo atildado, no es un equipo sólido en ese juego sostenido del manejo de la pelota y ser contundente de generar muchas situaciones de gol porque uno dice ¿cuántas situaciones creó Racing en el primer tiempo de gol? Y yo creo que tres, o sea, la de Zucculini, la de Maravilla Martínez y no me acuerdo si alguna otra. Martín dijo que las contabilizó, yo no las contabilicé y la verdad es que no, pero dice que él contabilizó en total 15 situaciones de gol de Racing, 7, exacto, 7 que fueron al arco, no sé, si vos viste, analizaste eso o no, en el total de partida, ¿no? No, pero yo hablo del primer tiempo que fue muy flojo de Racing, el primer tiempo de Racing fue muy flojo, otra vez. ¿Y en el segundo tiempo no? No sé. Y la mayoría, sí, vos calculás que te anulan dos goles, hiciste un gol de tiro libre, el arquero te sacó un remate o dos de carbonero, eso son jugadas de gol. Primer tiempo, ¿ustedes se acuerdan alguna más de las que yo, tal vez, yo tengo poca memoria, pero yo recuerdo la de Zuculina ahí abajo del arco en el área chica, ahí tenés una, la de Maravilla, la pared entre Solar y Maravilla, que Maravilla la quiere picar, es una jugada clara, y después, no me acuerdo de alguna otra, ¿alguna otra? No sé si hubo alguna otra clara. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. En el primer tiempo, y por eso digo que Racing es un equipo que se frustra, cuando no consigue el gol en los momentos que domina el partido o en los momentos que lleva el peso del partido, se frustra y rápidamente se confunde y se apura y empieza a tener imprecisiones en la cancha y la mitad de la cancha es un lugar de paso muy fácil para los rivales, por esto que decimos, ¿no? Porque vos tenés que tratar de buscar la alternativa de que si no podés generar situaciones y convertir en los momentos que vos dominás, bueno, no te desprotegas, no salgas a matar o morir, no salgas a matar o morir, no sirve eso, porque realmente a Racing lo lastiman cuando le llegan, porque en Defensa y Justicia hubo una jugada, esa que creo que Herrera erra el primer tiempo abajo del arco que llega por el segundo palo, bueno, esa jugada fueron cuatro toques de Defensa y Justicia de la mitad de la cancha, cuatro toques. Pero además, Diego, ese tipo de jugada no es la primera vez que le pasa a Racing, que llega el rival este abajo del arco, ni del arquero sale ni los defensores anticipan, da la sensación de que siempre encuentra una filtración el rival para meterse, pero aparte juegan a espalda de los volantes centrales de Racing y los marcadores centrales no achican para adelante, van para atrás y por eso tenés tantos goles que le hacen de afuera del área y por eso tenés tantos remates de afuera del área porque el otro día apenas empezó el partido Julián López le mete un sombrero a uno y le queda al paraguayo que pateó y la pelota se fue cerca del palo al minuto y después otra jugada en el primer tiempo que área tapa abajo otro remate de afuera área tapa abajo ¿dónde están los jugadores que tratan de tapar los remates? ¿por qué? porque hay mucho espacio entre las líneas de Racing porque la mitad de la cancha son dos jugadores después tenés Extremo y Juanfer los delanteros están allá arriba y los centrales no achican para adelante entonces el rival va a tener espacio siempre con Racing yo lo único que sé es que desde que tengo uso de razón a mí me decían que equipo que ganaba el medio campo tenía grandes chances de ganar los partidos vos fijate que Racing es una premisa que no o se le olvidó el técnico o no se dan cuenta o saben el problema que tiene ahí y no le encuentran la solución sí y vieron que no tiene que ver con tres centrales dos centrales a Racing le siguen haciendo gol igual de la misma forma porque y no le voy a echar la culpa a un jugador pero yo quiero que miren en el gol de Defensa y Justicia que había dos jugadores de Defensa y Justicia para marcar dos una jugada que viene en un córner dos jugadores de Defensa y Justicia para cabecear en el borde del área chica ¿dónde estaban los centrales de Racing muchachos? ¿dónde estaban? ¿y dónde estaban? Sigali estaba al lado de Arias al lado del arco y García Basso y García Basso no cabecea nunca eso se tiene que dar cuenta Gustavo Costa o sea digo para los próximos partidos no estoy echando la culpa ni a Sigali ni a García Basso estoy diciendo que hay desatenciones son errores conceptuales errores conceptuales de manual yo lo dije en la primera parte del programa que los reiterados perdón errores que han ocurrido por ejemplo como bien nombrabas antes en el partido con Gode Cruz el partido con Boca son errores de manual de dos centrales de deporte amateur no le puede pasar eso a Racing hoy en día más peleando una clasificación a cuarta final de la Copa de la Liga es una realidad pero ustedes fíjense también que en partidos anteriores le han hecho goles también así de lateral se repite es un patrón que se repite no te pueden hacer un gol de lateral con los córner al inicio del programa lo hablábamos con Martín y también con Fede Diego yo entiendo que alguna vez para hacer algo diferente algo distinto para tratar de sorprender vos podés tirar un córner corto para atrás y después volverla a mandar al área ahora que sea como tu recurso principal y después terminás desaprovechando hubo tres córner seguidos cortitos que perdíamos no pateábamos ni el centro la pelota no llegaba ni al área y encima la perdíamos me parece un papelón eso con este técnico y con el técnico que se fue bueno lo que pasa es que ahí el técnico tiene poca responsabilidad es de los jugadores para tener un córner si yo soy el técnico no no tienen viste cuando una vez Guillermo Barrochelotto mostraron una práctica y le decían a los jugadores de Boca no tire el centro de mierda bueno le tiene que aclarar muchachos no me gusta que gane estas boludes háganle una vez dos veces no no pero vos estás hablando vos estás hablando de los centros y yo te estoy hablando de los dos córner seguidos de un lado y de otro que en uno lo saca Carbonero y después la devolución y Carbonero está en offside es una estupidez y en el otro en el otro en el otro Miranda se la tira por atrás y la tiró afuera por eso estoy diciendo manda el centro de una a la área está bien pero por lo menos Guillermo Barrochelotto lo caga pedo porque no tiraban bien los centros esto ni tiran los centros bueno está está de acuerdo conmigo entonces claro eso es lo que estoy diciendo que por lo menos tiren el centro malo bien o regular pero que lo tiren que no hagan esa jugadita pero bueno qué sé yo me parece a mí que Racing está dejando escapar siempre oportunidades que como decías vos el sábado aquí Diego por ahí Racing va a tener chance hasta último momento matemática chance después no sé si tanto de lo futbolístico pero chance es porque nadie le gana a nadie o mejor dicho todos pierden con todos entonces eso te da la posibilidad te da la posibilidad de tener alguna ventaja o alguna no ventaja esperanza de poder clasificar pero realmente está está difícil ¿no? si clasificás así como entrando por la ventana tenés dos opciones generalmente pasa eso o quedás eliminado en la fase siguiente o salís campeón digamos no hay una de dos si no igual a ver yo pongo un pleno a que clasifique como sea porque ya a esta altura no vas a clasificar porque el equipo juega una barbaridad y por decantación termina clasificando porque los pasa por arriba todo si vos me preguntás a mí con los pies sobre la tierra viendo cómo juega Racing viendo dónde está en la tabla y yo te digo la verdad en una mesa de café te digo estamos en un problema de Racing y tengo que darle expectativa a la gente y digo bueno todavía falta yo te digo la verdad Racing para mí no tiene ninguna chance de clasificar pero ni una yo dije lo mismo que estás diciendo vos digo si Racing no le ganaba no porque si Racing le ganaba a Defensa y Justicia todavía estabas ahí cerca pero no le ganás a nadie de local los últimos partidos de Racing de local perdiste con Gode Cruz perdiste con Sarmiento empataste con Defensa y Justicia sacaste un punto de nueve ¿cómo querés clasificar hacia un coincido para ser campeón tenés que hacerte fuerte de local si no no sirve y aparte ya de visitante tampoco te haces fuerte porque perdiste con Boca entonces vos decís bueno ya está ya perdiste perdiste el mirá todavía no se jugó el Racing perdió más del 30% de los partidos que jugó o sea perdió 4 de 11 y ganó 4 de 11 y hay un dato y hay un dato que yo lo vengo diciendo hace bastante y esto tiene que ver con la irregularidad del equipo y ya cierro porque sé que estamos en el borde no faltan 5 minutos tranquilo tranquilo cláyese fíjense fíjense en 11 fechas en cuántos partidos Racing no convirtió goles son muchos partidos es muy alto el porcentaje de partidos en los cuales Racing no convirtió goles eso es un síntoma también y también a veces cuando la gente no entra al detalle y dice ah convirtió goles claro lo que pasa es que en dos partidos convirtió 8 goles ahí está la diferencia no peor en tres partidos hizo 11 porque le hizo 3 a Tigre por eso te digo bueno más a mi favor te quiero decir es que si sacás o eso se hubiese ganado por un gol de diferencia el saldo te da totalmente negativo te da apuesto digamos ¿no? el promedio te da a favor porque metiste como 11 goles en tres partidos entonces te da a favor pero cuando vos entrás a dilvanar yo recién tenía acá la papeleta ya la guardé pero uno recordando es decir Racing de los últimos seis partidos jugó 3 de local 3 de visitante ganó nada más que uno por lo menos por lo menos de local mirá lo que te digo ganándole vos vas a decir que vivo Tano pero digo te dejo perder la boca porque es posible te dejo empatar con defensa y justicia por más que sea local pero digo Racing ni siquiera hizo lo que hizo San Lorenzo el otro día que le ganó pero por portación de apellido le tenés que ganar aunque sea uno a cero medio a cero como sea y ahí ya con esos tres puntos vos ya casi estás no adentro pero estás adentro de los cuatro te voy a tirar algo polémico en el cierre donde no hay tiempo para discutir donde la gente se va a enojar conmigo y yo es un jueguito ¿no? Bombita Mori ¿cambiás el clásico que le ganaste Independiente que fue el único partido que ganaste de los últimos seis por ganarle a Sarmiento a Platencia y a defensa y justicia hoy? no ni en pedo ¿no? no o sea que haces afuera del torneo obvio porque ganando tres partidos no 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 pero Diego para 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 es un juego boludísimo pará 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 Racing con seis puntos más ¿cuántos tendría hoy? no me importa 21 estaría clasificado escuchame una cosa Diego Mori no pero pará hay que ver hay que ver que está en la balanza porque a ver yo te entiendo lo que vas Diego entiendo el punto al que vas de priorizar primero la clasificación de Racing y el bien común de Racing como institución para poder lograr una un torneo más local tal y que se viene a la balanza pero hay que yo creo que habría que poner la balanza de que es un torneo inferior a lo largo del año y creo que lo más importante es lo que se viene que es la liga y la sudamericana si vos me decís perder el clásico pero ganar la sudamericana yo te digo que sí bueno vamos a hacer una cosa no no pero no no apunto ahí apunto apunto a lo que dicen muchos que ganar el clásico te da un espaldarazo y una confianza tremenda cuando Racing ganó el clásico después se vino abajo fue un desastre bueno mi respuesta es no Diego Mori no cambio nunca perder el clásico te mando un abrazo ahí se viene Fede y toda la banda de la noche de Racing de las 20 hasta las 21 se viene la sudamericana y se viene todo de morro abrazos que Dios lo recoja en la gloria fuerte abrazo para todos chau 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 Gracias por ver el video.